¿Qué es el objetivo de FAMO All Science? Y una de las cosas es utilizar la comunicación como una eina de apoderamiento de los movimientos asociativos y de las personas. Pensábamos que siempre hemos dedicado una especial preocupación y ocupación a que el mundo asociativo guanye visibilidad. Tant aprendiendo un poco del movimiento feminista, de la necesidad de visibilidad de las dones, como por el derecho de acceso a la información casi desde un punto de vista egoísta, que no solo es la información como la da el poder y los aparellos de comunicación que tienen los poderosos, los multinacionales, las empresas, las administraciones, los partidos políticos, etc. sino que además las pequeñas asociaciones y entidades puedan tener la capacidad de influenciar y de crear la agenda mediática y la agenda pública. Y por tanto, este es un tema importante que crear unos canales de YouTube, cuando es una fórmula sencilla, partiendo desde esa herramienta que tenemos de comunicación masiva, que tenemos en la bolsaca o en el bolso, que es un móvil, pues poder hacer. Por ahí, portamos un tiempo de alianza y de trabajo conjunto en UkeMotion, que tenemos aquí a Josep y Álvaro, que son unos grandes profesionales que hacen desde el streaming, hacen el samarú digital, hacen muchas actividades, pero hemos pensado muy interesante en implicarlos en esta situación y preparamos unos materiales que, por una banda, son online. Hoy podemos aprender y mucho de tutorización. Tenemos una experiencia también larga en actividades como, por ejemplo, Francesc, que está aquí con nosotros, Francesc Fenollosa, que sabeu que es tirando de veu, que saluda y que, además, eso sí, así como, hemos hecho talleres de radio asociativa, tirando de veu. N'hi ha también un trabajo de memoria ciudadana que estamos ahí trabajando, con la gente también que está trabajando con el tema del podcast. Distintes eines. Per tant, anem amb feina que es intentar, d'alguna forma, conèixer mejor esta eina que es el canal de YouTube. Fa dos años, véns comenzando a recolzar el proyecto de Valentubers, actualmente en Valentubers. N'hi ha más de 50 canals en valencià de funcionamiento. Alguna de la gente así se ha implicado no hace mucho, con Pepa, que está aquí también, que hace sus libros y literatura, presentando un libro en valencià cada vez más. Y, bueno, vamos presentar este proyecto también a lo que sería la convocatoria de ayudas de fomento y promoción del valencià, por eso son canals en valencià, porque también es una discriminación positiva para intentar que el taller mismo se desarrollara en valencià. Alguna gente nos ha preguntado, ¿es que será en valencià todo? Bueno, cada uno después expresa en la lengua que venga, pero el taller nosotros sí que lo queremos hacer en valencià, porque en inglés y en castellano n'hi ha un montón de cosas, ¿no? Y, bueno, pues, res más, dir-vos que anem a aprofitar al máximo. Tenemos una idea de que sea de mentoring o de tutorización, o como vayáis a decir, que tenemos tres sesiones. Alguna gente preguntaba, ¿cuántas sesiones? Y, bueno, pues, hacemos hoy la primera y la idea es repetir, si después vos parece bien, también repetir dos sesiones más para lo que sería tancar este proyecto de taller. Pero la idea también es crear incluso comunidad entre nosotros, es decir, que los descubrimientos, los problemas, los avantajes que tengamos, estos canales que nos puedan recolzar mutuamente, ¿no? Y, por tanto, este aprendizaje juntos, pues, también con el asesoramiento de grandes profesionales, como son Josep y Álvaro, pero también alguna de la gente que hace que tal vez esteu inventando cosas y sistemas de marketing para que la gente pueda seguir mejor el canal, ¿no? Y, nada más, yo solo les quería decir eso y tirem en marcha. No sé, como tengáis un montado, Josep y Álvaro, anemos allá a la primera sesión. Pues, hemos enviado dos tutorials ya que alguna gente s'han inscrito este matí, con lo cual, pues, no sé si les habrá dado cuenta de experimentar, pero ya a la una y a las dos del matí n'hi ha dos personas que se van a dar de alta también, con lo cual, enseguida este matí a la sesión del matí me envía también a un grupo de gente. Y, nada más, estamos aquí, utiliceu así como para lo que vayáis y os hacemos una crida también a ser activos, aunque me imagino que la gente que hoy se apunta así son gente muy activa en otras asociaciones y colectivos. Y nada más. Hola, bueno, pues, buenos días para todos y a todas. Y así, desde Uke Motión, yo soy Josep, ¿cómo está Álvaro? Y, en principio, nosotros hemos planteado el taller en tres jornadas. La primera jornada en la que anemos a ver más la parte de difusión, que es la del propio canal de YouTube, y dos tallers más, que serían la versión de creación de guión y grabación, y la otra de la parte más de postproducción y edición, y con mejorar, pues, al final, el producto, el audiovisual que hacen, ¿no? Bé, pues, dite iso, yo comenzaría directamente, yo, claro, no sé en el nivel de toda la gente cómo está, porque yo había planteado en un principio, claro, partís desde cero, cero, es decir, que no tenemos un compte en YouTube, ¿no? O sea, no tenemos un compte en Google, que es lo que falta, en principio, para, por lo menos, ser, publicar en YouTube. Entonces, bueno, y esa parte, no sé si la voleu, en fin, en principio, me digo, si la pase a presa o no, voy a compartir pantalla, porque tengo un PowerPoint, ¿vale? Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, pues, lo del compte de Google, que parece un poquete, a lo mejor, un poquete, muy fácil, pero, bueno, te simplemente una apreciación que a mí me gustaría donar, que es el tema de que se puede hacer dos contes, que no sé si mucha gente, todo el mundo lo tiene claro, que se puede hacer el conte que todos, o mucha gente tiene, que es de, el conte personal, pero también se puede hacer una gestión, un conte de empresa. Y eso, digamos que después, Google, traslada a habilitante certas ferramentas, que depende el conte que tengas de, de, de usuario, de Gmail, porque en principio, este es un conte de correo, que después, como Google se hace tan gran, pues, sí que habilita, pues, al Drive, a un montón de ferramentas, pero, ni señalmente, era el Gmail, Pero, esa entrada, de Google, pues, ya tenemos ahí, digamos, dos opciones, ¿no? Ya, en principio, para un, yo pienso que para una organización, o una asociación, sería más interesante, hacer una entrada de conte per gestión de empresa. Y, bueno, eso, en principio, pues, es, es bastante, digamos, fácil, porque es, continuar los pasos que te va, te va acompañante el, el navegador en el que, en el que, el que faches la presentación, o sea, que faches la introducción al, al, al Google, y, en este caso, yo, bueno, he creado un conte para, para nosotros, de, de asociación, dos mil, dos mil dos, ¿no? Es un conte, bueno, es ficticio para el taller, ¿no? En principio, ya tendrían, ¿no? Ya tendrían un conte y en ese conte nos podría emanar a, bueno, a toda la serie de ferramentas que nos dona el Google. En este caso, con lo que vamos a tratar es el YouTube, pues, bueno, dir que YouTube históricamente, pues, en principio, solo eso es una ferramenta de difusión, que personalmente creo que en estos momentos casi ya más una xarxa, con, más, se está cada vega para ser más a Facebook y a Twitter, pero, en principio, lo que tenemos es una difusión. Entonces, nosotros, desde el navegador, cuando estén en el nuestro conte, que podemos estar en la configuración que es la que tenía ahora en pantalla, o en el Gmail, que es lo más habitual, el Gmail per pàgina web, en el botón dret, como se puede ver así, isen una serie de, son las herramientas, y tenemos una que es el YouTube. Te digo alguna cosa que es interesante de observación de lo que hemos depresado, lo que he dicho también, porque si tenéis aportaciones es importante que se hace más interactivo, no me salta el rollo. Claro, 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 si no, eso es un rollo total, yo lo veo contando, y además, puedo ir interactuando, puedo pasar del PowerPoint y ir al propio navegador y compartirlo en pantalla y ver cosas en concreto. Mira, diros una cuestión que a banda del debate posible sobre software y, de hecho, nosotros vamos a pecar en el inicio de no hacer el conto de marca, lo cual te da unos problemas, pues es muy interesante primer, hacer de marca, pero también estudiar en algún momento la posibilidad de hacer un conto de demandar como entidad no lucrativa la utilización gratuita. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Flickr. Nosotros, en la Xicom, sí que tenemos el Flickr de Baez, son 60 euros al año, pero tenemos limitado para poner las fotos, es decir, que son eines que también es muy interesante d'anar con ellos en cómo se hace. Y ya plantejaremos igual hacer un módulo de tutorial de cómo se hace utilizar, solicitar a Google, etcétera, las herramientas gratuitas. Es un poco de engorros porque no hay que hacer muchos pasos, pero funciona muy bien. Vale, pero, bueno, de todas formas... No hace falta, no, para eso no hace falta, pero es una observación de que sí que interesa ir a contes de empresa o contes de marca o contes de entidad, porque eso te permite tener distintos administradores y gente que no dependa solo de una persona para apoyar. Y además, es recomendable que el conte sea un conte especial para el canal de YouTube, que no sea el mismo conte que el que estén para otras cosas. A ver, sí, es ser lo que estás diciendo. En principio, yo lo que pasa es que, una cosa es el conte, el conte de entrada a Google y, bueno, es ser que Google no cobra, pero en realidad porque nosotros, en las nuestras edades, son, el estén pagando. Eso es el negocio de Google. pero, en principio, en la entrada a Google, que sí que hace una serie de ferramentas, las ferramentas, en principio, claro, sí que es ser que no hay toda una parte de G Suite, que son todas las ferramentas que son de producción. Supongo, Ignacio, que son las que te referías, pero que siguen gratis y no tendré que pagar, es también paregut a lo que te, es un paquete de Office, de Ofimática, pero en el Nubal, que es paregut a lo que te también Microsoft en la misma plataforma y el de Preu es paregut. En realidad, es una mensualidad, es un pagamento mensual o anual para utilizar esas ferramentas. Yo, en principio, así lo que había planteado era a soles gratuitamente, o sea, y centrar en el YouTube. No condiciona mucho, pero a lo que me abone del YouTube, la creación de un conte personal o un conte de empresa, porque todo lo que es el crear en YouTube un conte de marca se puede hacer desde los dos contes de Google. Google, yo que hablaría más de Gmail para tenerlo a lo mejor más claro, con parte de Gmail, tenemos un conte personal o un conte de empresa, en los dos casos, el YouTube nos va a dejar hacerlo lo mateis, no está condicionado. Eso, ¿vale? Pasaremos ahora a Borelo. Y sí que me agradaría, pero vais a compartir pantalla y vale, estén así en el YouTube, ¿no? Que es la herramienta que van a hablar y entonces, bueno, nosotros evidentemente podemos Bore y hacer toda la que se o de los vídeos que nos agradan, que Google enseguida en función de lo que nos agrada nos donará más de lo que nos agrada, guardar favoritos, suscripción a canals, marcar vídeo, ver historial de reproducción, entonces, Eines, todas estas acciones las podemos hacer sin tener nosotros difusión, solo son receptores del material, digo porque es para diferenciar lo que sería YouTube de YouTube estudio, porque a veces se confundís el término, no es lo mismo, nosotros podemos estar disfrutando del contenido de YouTube y no publicar en la vida y tendrían un conte, podrían interactuar entre la gente que publica vídeos, pero nosotros no publican y ahí quedaría, tendrían esta página que está en venta, mirándola en pantalla, ¿no? Una otra cosa es que nosotros si volem hacer publicar cosas, entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la página de creación del, que es el Crea Studio, es esta aplicación que una vez en el YouTube, evidentemente cuando queremos publicar un vídeo es lo primero, tenemos que dar de alta en esta aplicación. Esta aplicación es donde podremos hacer la gestión de un usuario que gestiona diferentes contes de diferentes organizaciones o crear un conte de YouTube estudio en el cual lo que faremos es publicar pero una marca. Son les cosas más especiales a banda de pujar los vídeos y compartirlos. Hay algunas cosas que me agradaría compartir con vosotros que es el tema de cómo nos compartimos que es una cosa que está aquí. Esta es la pàgina del YouTube normal y entonces digamos que nosotros nos es así una opción de crear. Entonces al momento que le diguin penjar vídeo entonces si no la tenemos nos creará esta pàgina que es la típica pero lo importante es que apliquemos este punto que es en realidad una aplicación que es la aplicación del YouTube Studio en esta aplicación así es donde tenemos el nostre contingut de todos los vídeos que pujamos y las diferentes eines de configuración si por ejemplo ahora yo pujaré un vídeo es un ejemplo que es así tenemos bueno desde el 2007 que vale multar a YouTube obliga el tema del si es contingut infantil o no es una obligación dir si se puede hacer una después vorem que en configuración puedes dejar ya marcar la opción para que no te lo pregunte más pero si no cada vez que pujas un vídeo te preguntarás sobre si es contingut para menores o no en principio todas estas opciones se pueden omplir menos el título es obligatorio pero todas esas opciones que después podemos omplir más una vez pujado el vídeo muy importante el tema de la miniatura que normalmente YouTube fa una YouTube estudio fa una selección al azar que muchas veces no es la más encertada lo mejor siempre es pujar una miniatura es hacer una miniatura del vídeo y en cartel o lo más significativo y pujarla y clavarla ahí Josep disculpa cuando dius de pujar una miniatura es que tú puedes fixar una imatge que es la que representa el vídeo sí hay dos opciones la opción más fácil muchas veces es que tú puedes decirle que se reproduzca el vídeo mira ahora ya creo que ya me dejará y entonces en la reproducción del vídeo puedes hacer una elección de un fotograma de un frame del propio vídeo pero sí en este caso a lo mejor podría elegir el título que yo he fijado al vídeo este y se hará la portada sería lo más lógico lo más lo más es tú hacer un cartell según el programa de y pujar esa miniatura la pujas así y entonces directamente lo que te aparecerá en el YouTube es la miniatura no la imagen que él ahora por ejemplo me está colocando a mí que la lección de un fotograma para del vídeo él per defecte agarra la que vol la que vol sí es puro es es l'azard normalmente dice como vegeu n'hi ha cuatro espais cuando se vol los tres iluminados puedes marcar y ya está pero si vols la de la izquierda que es la que tú te pujas es un cartell o un anunci que tú tienes una imatge de cual cosa que es normalmente es más recomendable porque es difícil que él te lejis que una que sea significativa vegeu ahora disculpeu una pregunta estoy vejando la pantalla en una lletra muy menuda será un problema meu tal vez es que es así que yo ahora ahora está más grande ahora está un poco más grande así ahora sí incluso un poco más la pantalla general también igual se podría ampliar no lo sé tenemos más pantallas de zoom que de es que es una pantalla emergent sobre el youtube sobre el youtube estudio y entonces claro es más chico no la pantalla completa baixa un poqueta por las miniaturas sí estamos ahí ahora si pasa el ratolí per damunt de cualsevol de las que te foto te la cambia te la cambia y si le dius pinchar te abrís una finestra para que tú puigas a youtube una miniatura una imatge que entonces entonces para que no quedará mejor si platicamos en la misma proporción que te y un problema que tenemos habitualmente es que la cartellería que tenemos en las asociaciones es vertical y así queda queda fatal pero bueno si ya tienes el cartell vertical pues el poses y te negre al costado pero eso lo mejor es hacer una miniatura proceso ad hoc porque claro si puigamos en lo que ahora es la normalidad del video que es el full hd que son 1920 y 1980 pues eso tendría que tener la foto la foto que puigamos la miniatura tendría que tener esa proporción el ejercicio de reproducción tenía previsto hablarlo más bueno después pero bueno en el fondo está muy bien si tenemos mucha información que dar en nuestro canal organizar listas en función de temáticas para andar donando al nuestro público un contingut digamos pues más selectivo porque si no al final en el momento que n'hi ha más de 10 vídeos es un poquita locura a lo mejor 10 vídeos que el contingut no te res sabore en cada cosa lo mejor es hacer unas listas después como se hacen las listas así lo que hace es que como estamos poniendo un vídeo nos demanda si queremos poner en alguna lista de producción eso eso afecta al público que nos veu disculpa una pregunta eso sería en el caso de que por ejemplo tingueren vídeos sobre activitats de la asociación vídeos sobre tutorials que la asociación hace o vídeos sobre la vida interna o yo que sé qué correcto y por tanto agruparlos en categories y por tanto en listas de reproducción independientes efectivamente esa es la función de las listas de reproducción tenemos como tres vías de clasificación una sería crear más de un canal que eso no entremos ahora porque nos merejaremos las listas de reproducción no, no no te confundas perdona que te rectifique pero lo de los canales es otra cosa se puede confundir pero no el canal es una otra cosa las listas es lo que Francesco ha definido muy bien es organizar por etiquetas el contenido que tienes y después no, etiquetas que las tenemos después también las etiquetas sí serían más los vídeos por contenidos las listas de reproducción como música se entiende más es lo de las listas de reproducción pues ponemos los Beatles en un lado y los los en el otro y no los juntamos es la visualización que tiene el espectador vuol decir que los vídeos pasen uno detrás del otro sin pausa y en loop continuamos mira tenemos así el tema de los menores que ya he comentado es que el contenido no espera menores no espera menores la promoción de pagamento a ver desde hace muy poco sí que es el que veis youtube que te te fiquen publicidad el único problema es que la teua publicidad es aleatoria y bueno para plegar a ese punto también el te el te te que tener una serie de condiciones después lo veremos ser youtuber no es tan fácil en principio tienes que tener un tiempo el compte tienes que tener un mínimo de suscriptores al teu canal y tienes que tener unas horas de vídeo pujadas al canal de youtube estas son las etiquetas así que es que se identifica mejor el contenido del vídeo en la xarxa en general para que la gente pueda navegar y buscar el teu contingut desde fuera de youtube y desde el propio buscador de google es recomendable utilizar algunas básicas el nombre de la asociación o la entidad o alguna paraula que utilicéis ahí y también un truco que a mi me ha anat bien es cuando cuando obris pujas un otro vídeo puedes obrir este y editar y copias una eina que cuando poses una etiqueta te aparez copiar para no tener que estar copiando puedes copiar todas las etiquetas y hacer giras las que n'hi ha si tienes 15 o 20 ahí vegeu que te admet muchas etiquetas o sea hasta 500 carácteres con tal coma que las separa puedes hacer cuanto más etiquetas poses más fácil serán trobar la información estamos hablando de lo que es la metadada o sea que mira pero si está mejor que Facebook que no te deja copiar que te dan errada escribo una paraula escribo una paraula cuando se vol es una taller posa taller por ejemplo es una herramienta de ser por ejemplo y ahora vais ya y verás que te aparez en algún jogue tiene que aparecer para copiar igual con una sola torna un poco de capa de alta a lo mejor no escribe si no pero me veis a fijar una otra cosa pero no pero no aparece lo de copiar pero ahora porque es ahora 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 así muchas veces es navegador también influyen no pero es de las etiquetas que a lo mejor leyes de las etiquetas y ya está ah pues no 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 pasa un poco que es lo que en Facebook entonces las etiquetas vale vale que no deis copiar y pegar pues a mí por lo menos en Firefox ah esta es Firefox bueno yo en el Google en el Chrome la veritat es a ver es trabajar en el Chrome porque es el que claro la la pero bueno yo Firefox penso que es me seguro pero es dades idioma y subtítols pues bueno así está clarísimo si tenemos el idioma y del vídeo y catalán y el subtítol pues bueno disculpeo yo en el tema del idioma claro yo estoy pensando en si en el contento youtube que yo creo que me he dado de alta una de marca o de empresa sense donar el contento no me dice cambiar de idioma me referís a lo que es el contenido de la página evidentemente el el contenido que he ficado yo si lo he ficado en valencià pero por ejemplo a la hora de seleccionar català para que el contenido estiguera en el contenido de la página en sí pero tú dices el contenido de la página del propio interface vale eso está en otro puesto este este me hará en el contingut del vídeo pero vale me apunto y después me ha vengut al cap pero me refiero a la propia creación del canal cuando tornes a entrar luego pueden verlo para el proper día pero está en configuración del canal el tema del idioma el tema del idioma después si vols te dedica on está la configuración de lo que es la plataforma global para explicarlo en catalán o en valenciana vale así tenemos un otro punto importante el tema de las licencias esto ha sido siempre debatido en las redes sociales el principio cuando van entrar porque n hay dos licencias el Creative Commons y la licencia estándar de YouTube en principio la gente parece ser que el motor más utilizado es Google pues en principio si vols mucha difusión lo mejor es dejar el estándar de YouTube pero bueno por otro costado la licencia Creative Commons a ver es una Creative Commons que Creative Commons per al que no la conega es un estándar digamos de registrar el contingut que tu fas per pujarlo a internet d'una manera lliure diguem i sense les restriccions d'un ferreo copyright n'hi ha 6 n'hi ha una pàgina de Creative Commons no està molt bé explicat n'hi ha 6 licències entes diguem des de la absolutament la que deixa que el teu material pugui ser utilitzat per una altra persona sense el reconeixer d'una manera totalment lliure pugui difondre-lo fer en el teu material un altre material etcètera la Creative Commons que ens deixa no són les 6 variants de Creative Commons que n'hi ha sinó la Creative Commons la de reconeixement de l'autor i divulgació gratuïta i distribució gratuïta això és el que t'ha dit la lliència de YouTube en termes general el que deixa és que tu li dones els teus dins a YouTube per al canal de YouTube a perpetuïtat i per a tot el món tot el material que tu putxes automàticament és de YouTube i deixes que a més que altra persona de YouTube pugui agarrar el teu material manipular-lo per a fer una altra obra això no significa que si una televisió vol aquest material no t'ha de pagar perquè clar això és per a YouTube dins de la plataforma de YouTube és els drets que deixem a YouTube quan facim la llicència estàndard que és clar majoritàriament el contingut en YouTube està en esta llicència en algun moment pots compartir això que digues d'aquests sis nivells de Crédit Comun si nosaltres pujarem en una altra plataforma diferent a YouTube sí que nosaltres podríem o un paper o un document que tu has escrit tu pots signar com vols aquest reconèixement i com diguem diguem que les sis llicències de Crédit Comun l'últim nivell de Crédit Comun és diguem l'estàndard el que les associacions de dret d'autor Sky sempre ha gestionat és que no es pot compartir no es pot o sigui per a tot a l'autor n'hi ha de demanar ni permís i una vegada tens el permís en funció de lo que te deixe tu pots fer o pots fer obra derivada o no i pots publicar o no pots publicar en este cas no YouTube sol està deixe una licència concreta de Crédit Comun que és la de reconèixement correcte això té molt t'avore sobretot en un tema molt important que sol ser problemàtic és el tema de la com nosaltres en el tema del vídeo fem dos coses és imatge i so és en el so que posem és molt important que el so que posem sobretot si és una música utilitzem una que tingui més drets perquè si no el robot que analitza el que posem a YouTube detecta però ràpidament i te posa una targeta groga si no fas cas a la segona te bloquegen i inclús poden aplicar donar-te de baix el canal o sigui que en principi ara estan fent una altra cosa i és moltes vegades si la música que fiques però això és últimament si la música que fiques és molt popular és d'un grup de pop diguem actual moltes vegades et donen l'opció et detecten que has utilitzat una música que és copyright i et diuen que si vols canviar-la o si vols utilitzar-hi la música entonces et posaran publicitat però la publicitat que et posen és per a ell suposadament per apagar els drets d'autor de la música que estàs utilitzant i no tens control sobre la publicitat que et posen disculpa en la modalitat estàndard tu pots posar un vídeo per exemple musical o no sé d'una conferència i el pots també compartir en altra plataforma a veure estem parlant d'una conferència en la que tu estàs gravant suposadament si tu estàs gravant una conferència has parlat en el conferenciant i entonces tens els drets per a gravar-lo a ell no bueno jo no ho dic això sinó agafo un vídeo i el fico en el canal meu de YouTube però aquest mateix vídeo el pots posar en altra plataforma com estaves dient que és propietat sí la propietat és de YouTube però no tu la pots posar en altra plataforma no és exclusiva no avui en dia sabeu que Twitter YouTube Facebook Instagram en fi totes les plataformes te deixen pujar e intenten tindre-lo perquè és de lo que viuen és el contingut que li creem nosaltres que hem elegit YouTube perquè és la més antiga i la que més pot guir per guir però Vimeo també és un altre sistema diferent perquè no té tant de sartxes però té millor qualitat en altres coses però per això havíem preferit parlar de YouTube a soles però no té la propietat si és teu no és problema altra cosa és que si no és teu sí que hi ha sistemes de detecció de la utilització que fa una cosa si de licència hi ha una pestañita que permet la inserció ¿Vale? En permet la inserció tú quan vas a un vídeo de YouTube tú pots copiar el inject de inserció y posarlo o embeberlo en la teua propia web o en cualquier otra web si tú tens si tú permets la inserció cualsevol pot agafar ese vídeo posarlo en YouTube posarlo en bueno en YouTube no pero en Facebook en su propia pàgina web etc. Con lo cual si volen mucha difusió está bé pero si voleu preservar porque es más artístico o de autor o cualsegual cosa pues no pincheu la la pestañita Eso en YouTube bueno es que en YouTube a ver lo de permet la inserció que di Álvaro es lo que está diciendo él que te permitís a tú no solo el enllaç que teniu así a la dreta que sería el YouTube barra galimatía de lletres y números te permet digamos incrostarlo en el tu blog lo que pasa es que ahora si en YouTube te menos sentido aunque bueno está la opción de fijarlo o no fijarlo que por ejemplo una plataforma con Vimeo porque en Vimeo realmente sí que es el usuario digamos está pagando por un servei entonces digamos es un servei de publicación del video donde no perds ningún derecho los derechos de autoría son todos teos y Vimeo lo único que hace es la publicación de ese video en una plataforma pero claro a cambio de monetizar porque tú estás pagando por el servicio perdón una pregunta cuando fijas en Creative Commons ¿qué son las cosas que no te deja hacer que sí que te permit la licencia estándar tú dius anem a la estándar porque como es un producto de Google es mejor porque todo es la misma casa ¿vos decir que en Creative Commons tienes menos posibilidades d'arribar? A ver tienes que tener una cosa y es que a ver primero que el tu video tiene que tener las condiciones para hacer Creative Commons de reconocimiento es decir que si nosotros estamos utilizando en el video que estamos impotando a YouTube un por ejemplo un fragment de un otro video de YouTube posiblemente ya te digo que mayoritariamente está en licencia estándard ese video ya no cumplirá el criterio de Creative Commons tiene que ser que tú tengas absolutamente todos los derechos de audio como de video y entonces decidir entonces a ver en principio se pueden utilizar los dos pero en muchos foros comentan que eso mágico es cómo funciona en el buscador de Google el motor de Google para ellos que prima más las licencias estándard de YouTube pero en principio se pueden utilizar las dos después os diré a dónde están y a una ahora YouTube ha ficado un puesto donde tienen músicas que se pueden utilizar en libres de drets para poder utilizar en es una librería que no están res mal y hay otras además de la que tiene música libre de licencia para poder utilizar así se puede hacer cuando si planifiquen pujar videos entonces tendré dos cosas que son por un costo tendré una pantalla una pantalla de finalización digamos de los videos una especie de copy de copy de la asociación que no tenemos que repetir porque el tendríamos pujado así al nuestro canal y entonces la fijaríamos siempre y ya se sumaría cuando acaba cada video que pujamos se sumaría ese pequeño video que hemos puesto si no recuerdo mal tiene un máximo de 30 segundos este video de finalización del video sería como un cartel también Josep que podía ser como un cartel que dura 10 15 segundos efectivamente sí o una chiquita animación o un speech o un video de finalización de todos los videos o por ejemplo tener diferentes para cada llista de reproducción por ejemplo y perdón habías votado una cosa abans sí espera me voy enrere a ver más opciones etiquetas licencia la inserción y publica el video al feed de suscripción y envía una notificación a suscriptores eso es ya que premer que sí no yo en principio a ver eso es que claro después vamos a ver el tema de cómo puxamos o sea en qué categoría le damos al video si el puxamos privat ocult o público o si el programa le había dejado para hablar después de la suscripción así si si vol es que tiene sentido de lo que volen después pero eso no lo había comentado vale este afección tarjetes bueno te que volen justamente a eso que estaba comentando y es que una de las opciones que tiene YouTube a la hora de puxar vídeos es la opción de puxarlo pero no hacerlo público en ese momento sino programar la presentación del vídeo entonces se puse un vídeo avui pero el de el dilluns que ve y entonces en ese plantejamiento del dilluns que ve hacemos promoción como si fuera la estrena de una gran peli y en esa promoción bueno pues tenemos así también que podemos afetir tarjetes de promoción a un otro vídeo que podríamos puchar también vale en el tema de la visibilidad tenemos bueno privat ocult o público y programa programado pero en principio yo pienso que bueno siempre es interesante puxarlo en privado o en ocult porque bueno siempre después podemos ver el vídeo y si ha habido alguna errada o alguna cosa no hemos hecho público esa errada entonces yo siempre que no sigo una cosa de muy inmediateza creo que siempre es mejor por seguridad de cara a la organización pujar el vídeo en una de estas primeras opciones porque después ya desde la plataforma lo lo haré en público en el momento que voguyan una otra 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 forma es el tema de la programación que es programar el vídeo y entonces dejarlo programado para un día y una hora entonces lo que fa YouTube lo que fa es como una especie de mini página web en vez de hacer esta carátula que tenemos así lo que tendremos es una carátula que dirá que próximamente habrá un vídeo y además esto está vinculado a un chat para interactuar en los suscriptores y donar dinamismo al tema del vídeo que vas a publicar y en principi lo más interesante pues estaría así y ahora puxemos no le he dado nada a ti no sé si veieu el tema que estoy intentando traure que es picar en el YouTube Studio la parte dereta en la parte del todo que es la icona del usuario en el que estem ahí es una serie de cosas es un submenú que después del nom pica el teu canal YouTube cambiar de compte y tancar la sesión ¿lo veu? Sí ¿se veu? Sí Bé pues eso te que a vore por ejemplo en el tema de los contes que ahora pasaremos a vore que es el tema de poder tener un canal pero que estiga gestionado por distintos usuarios entonces para hacer eso aniríamos bueno en la parte izquierda tenemos toda una serie de elements que ahora después miraremos pero el último que es con una roda dentada es la configuración le le donamos es una finestra y tenemos general el canal eso son cosas de configuración básica el nombre de la asociación el país anemos directamente a permisos y en este yo así permisos en el canal de la asociación 2001 y podemos acechir si volen que alguien pudiera gestionar el nuestro canal a banda de nosotros mateixa que en estos momentos sería la asociación 2001 arroba gmail pero no tendré que donarle nuestro usuario el nuestro password a una tercera persona podrían convidar la para la gestión entonces fijando así un compte de correo electrónico un compte inventado también y nos hicieron diferentes opciones desde gestor que es absolutamente el control tan como el propietario del que ha creado el conte de youtube después pasaríamos a un editor que como podéis ver en lechir así pues de algunas cosas pot lechir o suprimir a otras personas suprimir vídeos te diguem lo que pod cero casi todo menos suprimir el canal es así como el gestor pero ahora suprimir el canal yo entre gestor y editor no es verdad es que el editor no pot suprimir personas y el gestor sí el gestor pot suprimir personas y el editor no pot pero sí que en lo que es la dinámica de edición del canal sí que podría hacer otro y después ya bueno pues editor en limitaciones espectador y espectador en limitaciones son las diferentes opciones que tenemos para este convidado de aquí escribiréis cuando digo ingresos pues torna por favor no no en permisos en permisos en permisos en 2002 entra a ver el lechis uno de el lechis el que has dado sí ahí y en editor con limitaciones no pot iniciar un contracte ni consultar la información de los ingresos ¿a quins ingresos se refiereis? Ah bueno se referís porque claro YouTube planteja la posibilidad que tú tengas ingresos son visibles ahí ¿qué? son visibles ahí a ver son visibles ahí sí claro el tema está en que como tú estás así a ver esto es como en el ordenador que tú puedes tener un usuario ¿no? Tens la teua cloud para entrar en el tu conte del ordenador xkpc mac y el mateixo ordenador podes tener más de un usuario entonces es así lo que está encendiendo el nuestro usuario y de asociación 2001 estén deixando que entre una otra persona al nuestro canal entonces claro ahí se verían no es el caso este canal no de monetización pero se verían lo que estén inmigresando entonces te puede interesar que la persona que entre no tenga la información de la monetización que te está donando YouTube que solo siga un editor que puga puxar contingut pero que no veig la parte de diner en principio para ser YouTuber en estos momentos está digamos que hay una barrera importante porque tienes que tener 4.000 si no recuerdo mal son 4.000 horas de vídeo puxadas en los últimos 12 meses y 1.000 suscriptores o sea hay que trabajarlo un poco para ser YouTube no pero no son puxadas son visionadas vale mira el teniu así no sé si el vegeu ahora la monetización como funciona para este canal pues a mí me está diciendo YouTube en estos momentos que para ser partner de YouTube yo necesito para el canal una durada este canal el vaig crear fa dos días y como aquel que dice y entonces se acumula el canal 40 horas de visualización pública durante los 12 de dos meses y tener 1.000 suscriptores eso es lo que en principio para ser partner de YouTube y tener esa monitorización importante es lo que habría que cumplir lo primero que pues tendré un vídeo y tendré 4.000 visualizaciones sí 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 no son 4.000 horas de vídeo no 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 son 4.000 horas son 4.000 horas de visualización pública en un vídeo que siga muy viral pues a plegar perfectamente y yo supongo que si eso te pasa parlante en YouTube seguro que lo de los 12 meses se podría plegar un acord seguramente bueno no es el objetivo de una asociación porque te clave en la publicidad que es muy muy cuestionable a veces claro es que el partner de YouTube sí té la possibilidad de sí que decidir qué tipo de publicidad si tú puedes decir que por ejemplo de determinado contenido de choc por ejemplo no quieres que tener entonces no no se puede la temática de la publicidad si eres partner se puede decidir no así cuando te es el típico que no sigues partner pero has escuchado un vídeo que has utilizado una música que no has el autor y entonces te dicen cambia la música o si vols te dan la opción de dejar el vídeo como está en la música pero te clavarán publicidad ahí esa publicidad sí que es aleatoria te pot decir de todo repasem lo que es la configuración general así vendría en este tabler general el tema de la monetización si la tenguéramos y vendría así en este tabler y si sería cuando estamos guayando o como sería el nuestro conte con lo cual si hemos dado permiso a un editor pues esta parte no la obra hay un parte que no veu depende del el grau de compartir que le han donado a l'usuario contingut estos vídeos que tengamos también tenemos el tema del directe y así también evidentemente podemos tornar a un vídeo que hemos pujado a configurarlo como nosotros volguemos todo lo que hemos visto antes de configuración se puede cambiar absolutamente todo desde así por ejemplo el tema de la privacidad pues bueno si ahora ya han verificado que está bien tenemos el cartell correcto y el queremos publicar en este momento pues entonces lo haríamos public y entonces lo publicaríamos directamente y ya estaría en la xarxa y ya se podría ahora ver en YouTube llistes de reproducción que es lo que hemos hablado antes podemos hacer llistes también se nos había olvidado una cosa que era el tema de que las llistes también tenemos la misma opción de pública privada y oculta pública está claro que es todo el mundo que está en YouTube la pobre la diferencia privada es que en principio eso es para nosotros lo que pasa es que también da una opción YouTube en la cual te da un enllaç en principio si tú donas ese enllaç a alguien también puede ver tiene que tener usuario en YouTube pero en principio en el enllaç se podría ver la 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 oculta es la que directamente nos da está oculta por el navegador no sé en el cercador no es si buscas el vídeo pero tú tienes un enllaç lo puedes enviar a un colectivo de gente y toda esa gente vería y si alguien pasa ese enllaç a un tercer también el vería o sea que es ocult relativo porque no hay un enllaç y se puede encontrar digamos que el único caso en el que quedaría más es la forma privada en el cual el vídeo queda a sol para el que está gestionando el canal es analíticas son muy interesantes cuando te dedicas al tema de xarxes sociales y tal para ver cómo se están viendo los teos vídeos y quién se están mirando más o menos o más y también cuánto de tiempo se enganchas a la gente que es una cosa muy importante en principio hay una regla de no escrita que dicen que la tensión en YouTube más allá del minuto cae abismalmente entonces en general los vídeos de YouTube son muy cortos y se hacen de un minuto o menos si si dona bueno ni hay una herramienta que ni me recorda que es la del Google Analytics de Facebook que es pareguda a esta que bueno la otra es digamos un analizador del teu public en el caso de Facebook este es el caso de YouTube Bé así tenemos todo el tema de la relación con los suscriptores y poder hacer una comunicación directa con ellos es interesante porque en configuración de efecto digamos que las publicaciones no se publican automáticamente sino que quedan pendientes de revisión y bueno una vega revisadas pues se publiquen claro es convenient la veritat porque los trolls y bueno se evita un poquete que la gente te pueda hacer una barra basada de algún internet subtítulos de canal pues en el caso de tiendas subtítulos yo bueno n en principio yo la mea experiencia personal es que pienso que es más fácil de hacer en cualsevor editor siga pero claro no en otro caso este tema que lo tocaré en el taller el tema de cómo editar y entonces en las ferramentas de edición de vídeo que tenemos desde desde digamos desde el de el premier o el da vinci a les lliures como puede ser que nosotros recomendamos que es videopad que es una plataforma y está para todas las plataformas mac y pc y andro y ios y es mejor es más fácil fijar el subtítulo en el propio editor y ya pujarlo controles más a dónde va el subtítulo y todas estas cosas que hacer un texto en un código específico y sumarlo así al subtítulo del canal eso es per experiencia nuestra una otra pregunta cuando el punto de comentarios cuando hablabas de la revisión a qué referís qué has de hacer para revisar qué quiere revisar para que nadie te haga una barra basada a qué referís qué puedes revisar tú si tú vas a youtube y ve un vídeo de vais hay comentarios tú puedes dejar un comentario y entonces antes de que se publiquen y los ve a tothom pues tú las revisas y los que quieras son públicos y el que no, no funciona. No lo diría tanto para censurar la gente, sino porque, a ver, hay la posibilidad de que algún malintencionadamente, por ejemplo, te haga un comentario y en el comentario dejará, por ejemplo, una dirección, una página de choc o una página de porno. Que a ti no te interesa por la tuya de institución, de organización, de asociación. Entonces, siempre, en principio, yo pienso que es mejor, tendré la opción dependiente de revisión. Sí, sí, que es comentario del canal. Sí, sí, es el comentario del canal, exacto. El comentario al vídeo, cada vídeo, diguem, com un chat per cada vídeo que tú publiques. Vale, vale, está claro. No obstante, puedes moderar abans, o sea, previamente para publicar, o también puedes suprimir un comentario que sea odioso, violent, porque además, bueno, sabeu que las arches que a veces están, el personal se torna más histérico y, por tanto, pues bueno, puede estar ahí utilizando la campaña o posarte código malicioso, es decir, te pueden posar una página de choc o porno o enviarte una lloc que te destroza el ordenador con virus, ¿no? Disculpa, tornando al comentario que has hecho, ¿has hablado de programas de edición, de vídeo? Sí, 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 eso lo hablaré más en detalle en otro taller, pero sí, pero bueno, sí, básicamente, diguem, a ver, programas de edición n'hi ha moltíssims en el mercado. Porque son tan lliures y gratuíts. Entonces, sí, claro, per això, diguem, els més professionals, els que nosotros estamos gastando así en Book Emotion, evidentemente no son gratuíts, porque son de la Casa Adobe y de la Casa Da Vinci, que es el premier y el editor Da Vinci. Pero, en principio, buscando programas que estiguen de una manera gratuíta, pues yo considero que el que está muy bien es el VideoPad. Es un programa que está... Sí, oye, 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 no sé si se pronuncia... Yo pronuncio bien, pero... Entonces, se escriu tal cual. VideoPad, todo seguido. Veniu... Esa, esa... Escolta, veniu los materiales baixados, los materiales de los dos PDFs que ha publicado Ignacio. Sí, sí. Vale. En la parte de crear un video, que será el próximo webinar, tanto de planificación de la grabación como de edición, ahí tenéis en el PDF los editores de pagamiento gratuíts y semigratuíts. Pero eso es otra película, porque si creemos un canal de YouTube es para pensar vídeos. Y los vídeos no los crea YouTube. Tienes que tener una cámara, un micrófono, editarlo y después tal. También se puede hacer una grabación en directo desde YouTube. Fer directos. Así que eso lo trataremos en el segundo webinar. La creación de un video y ahí tú, Francesc, también, porque sabes que una parte muy importante es el guión, ¿no? No ponerse a grabar cualquier cosa, sino saber qué quieres decir aquí, ¿sabes? Exactamente. Muchísimas más experiencia. Bueno, alguna. Y también, no sé, los otros, ¿vale? Pero eso será parte del siguiente webinar, ¿no? La idea que portamos era hoy hacer una introducción y tener preparado el canal. No os preocupen, incluso la idea sería, yo les demandaba a ellos como profesionales, que tal vez les costa ver una cosa que está un poco cutre, pero tal vez utilizar el WhatsApp para grabar vos, o el vídeo, el móvil, y pucharlo. Luego ya cuidaremos la edición. Luego la otra sesión, que tenemos que hacer el guío y hacer una cosa más acurada, pero a veces tenemos material de la asociación que el tenemos guardado o el tenemos por ahí, de una fiesta, de una campaña, de lo que sea, pues, bueno, pues eso proveo a pucharlo ya porque así no anem a tener material. Y otra cosa ya, lo que anemos a plantejar es que en una planificación, porque, claro, no se trata de posarte a grabar y ya está, incluso cuando tenemos que hacer un vídeo de estos que hasta para felicitar a alguien, que es una cosa muy típica que ya todo el mundo lo hace, pues necesitas pensar qué vas a decir y necesitas a lo mejor hacer alguna prueba, etcétera. Pero la idea es trencar la mano y pucharlo. Y, por tanto, lo que nos está enseñando Josef Wui, sobre todo, es que tengamos el canal creat, ¿no? Correcte. Muy bien. Bien. Entonces, disculpa, el que pasa es que yo me he hecho tú, pero no sé si me he hecho el personal, el de marca, o no sé lo que me he hecho exactamente. Pero, bueno, eso van a poder visualizarlos, ¿no? Me imagino. Ahora, lo que pueden hacer... Cuando estiga creada y publicada, ¿no? No, anéis a donaros un correo y ahí podéis enviar los canales que tenéis, ¿vale? Nosotros os miremos y podemos hacer en el próximo cómo optimizarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si ponéis un vídeo, ¿vale? Estaría bien que os grabáis, os parláis, ¿vale? Para ver qué condiciones de grabación, qué herramientas tenéis para hacer los vídeos, ¿vale? Pero eso, cuando acabe Josep, ¿vale? Parlen un poco de todo eso y cómo lo hacemos, ¿vale? Mira, pues si voleu, este es un correo que se podría utilizar, ¿vale? Que es el que yo creé todo el taller, ¿vale? Que en el que está encendida esta demostración, que es asociació2001 arroba gmail.com, ¿vale? Mireu... Disculpas, la letra se ha tornat a... Sí, se ha tornat a hacer... Ahí, 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 en la vía yo que... Entonces sería el posemos en el chat. Espera, ¿o escribo yo en el chat? Sí, millor. Sí, vale. Para la monetización, lo habíamos visto. Vale, personalización. Perdona un segundo, sabeu que el chat el podemos salvar, ¿eh? O sea, el chat, cada persona se el salva. Ahí abajo que dice Save, ¿no? Save chat y salvemos el chat y, por tanto, toda la información que podemos depositar ahí al chat también la recuperemos después, ¿eh? Vale, perfecto. En los tres puntes, al costado de file o... File, o sea, al costado de file hay tres puntets y ahí de seguida abrim y está el menú de Save chat, ¿eh? Per tant... ¿No? ¿No el trobemos? Sí, a donde escribimos el chat, a donde escribimos el chat, per a todos, everyone, al costado de una pestañita de file y al costado tres puntets. Al costado de tres puntets y tenemos Save chat y, por tanto, salvemos el chat para que nos toda la información compartida al final. Se salva automáticamente. Muy bien. Perfecto. Sí, sí. Es buena la puntuación, ¿no? Teníamos así en personalización, personalización del canal, pues, evidentemente, todo el tema de cómo podemos, bueno, pues, hacer una personalización más adiente a nuestra asociación y es, bueno, trailer, hacer, es muy interesante, tendré un chifote trailer, ¿no? de vídeo que hizo, pues, bueno, yo pararé en mis próximos talleres y también es interesante el tema de, bueno, el vídeo destacar porque siempre, pues, bueno, intentar fijar el último en el destacar pero ello de que el canal estiga vivo, ¿no? Si se note que estén puchas en cosas, es un poco de, bueno, pues, es más de marketing que una otra cosa. Evidentemente, así pueden cambiar el tema de la foto de perfil, muy interesante, fijar, la icona de la asociación, y mejorando la presencia en un banner, en la parte de dalt, como se puede ver así en diferentes dispositivos, por ser, que eso es una cosa muy interesante, y hay que pensar que no solo es la gente que nos vea en un escritorio de ordenador, que también nos veu en una tablet, en un móvil, y, sobre todo, últimamente, en un móvil, ¿vale? Y eso es importante, porque, hay que, los navegadores, por ejemplo, en el que yo estoy, que el Firefox sí que tiene una herramienta de trabajo en el cual te hace una visualización de lo que vas a puchar en función de diferentes dispositivos, y eso está bien también, tenerlo en cuenta. También, si vols, pues, fijarle a los vídeos, en vez de tener que fijarle una marca de agua, normalmente, es el icono, el logotip de la institución, que se podría fijar en cada vídeo, fijarlo, pues, fijarlo ya per se, ¿no? Es decir, penches el logotipo y ya, pues, entonces, automáticamente el YouTube, en este caso, YouTube Studios, te lo ha fijado. Así es, bueno, pues, información para que el público en general tenga el conte. Sí, este tema está interesante, que ahora parece que también demanden un tiempo de tener el canal obert para poder hacer el cambio, pero la URL del canal es muy interesante porque, en principio, es un galimatiz de letras y de números y así lo que podrían hacer cuando nos dejan cumplir el requisito que ahora marca YouTube es fijar un nom, pues, bueno, que nosotros siempre ni habrá que ver que no estiga agafado el nom, pero un nom que siga más fácil de recordar para la nuestra URL del canal. ¿El nombre de la asociación, por ejemplo? Por ejemplo, efectivamente. Yo, chica, puedo colocarle el nombre de la asociación. Encontrarte la URL ¿Puedes cambiar el nombre? La adresa ya no es la URL sino que es el título que tú fiques. Bueno, la última parte, ¿no? Ah, sí, 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 es la última parte. va a ver, si me deís a seleccionarlo, es esa parte, es esa parte la que debo. La otra parte es fixa. YouTube.com y el channel eso es fixa. Esa, solo es esa parte la que te deís. Y he de decir que creí que hay que tener unos requisitos previos de un mínimo de tiempo que ahora han variado y no recuerdo exactamente, pero no sé si son 30 días el canal obert, un poquito. No es muy exigente, pero que demana un tiempo de verificación de que tienes una actividad en el canal y que no lo has creado ahí para hacer entonces, bueno, una vega eso te deís a cambiar el nombre. Así, el correo electrónico, cuidado en el correo electrónico, yo ficaría un correo electrónico, diguem, el correo, yo tendría un correo electrónico en el tema de xarxes, el tema de xarxes es interesante en comunicarnos, pero también no puede ser el mateix que utilicen, lógicamente, supose, que el que Mateus utilicen era el tema administrativo o tema más burocrático. Ne ha que dejar por lo menos dos contes como mínimo. Un conte que el que siga públic teniendo en compte que este conte que figura así será público y por lo tanto los robots que agarren contes y envíen correo brosa el farán utilizar. Entonces, bueno, está bien porque sí que es un correo y es interesante tener contacto en el nuestro público, pero tenía que dejarlo un correo yo creo que adiente la iso. Bé, vale, así así, sí, hay que muy importante siempre publicar, o sea, guardar para confirmar. Ahí, lo que no veo, que me imagino que es lo que estás contando, que al ser un canal nuevo, que no porta tiempo, la URL del canal, esa es la URL rara y extraña, pero te permite personalizarla, pero creo que tienes que tener un tiempo para que aparezca. Correcto, sí, 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 creo que también así, no me está dejando lo de la URL, lo de la URL también me pasa lo mismo, que no hay que tener un tiempo y como el canal lo creé la semana pasada, pues tampoco me lo deja, ¿vale? Es que esa es muy interesante cuando portamos un tiempo para acortarla, por ejemplo, nosotros tenemos así como canal, o sea, te pones la adreza de YouTube y demás, pero después te dice barra así como canal o lo que sea, o sea, que para posarla, por ejemplo, cuando fas difusión, igual que poses la de Twitter o la de Facebook, también posarla de YouTube. A ver, si me deja, lo que estem parlant, no sé si se veu, no se veu, no se veu molt, yo chico, te, no, 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 no fas gran la part de dalt del navegador, simplemente así dalt se veu, no, que es, bueno, es que veo molt chico, que es, bueno, pues esa es la condición del canal, no, es el YouTube Channel y toda la red ahí, y entonces cuando te veis pues personalizarlo y ponerlo en el teu. Vale, vaig a tornar, vaig a tornar al... Al YouTube Studio. Un momentet, vale. Vaig al Studio. YouTube Studio. Vale. Porque este, ya sí, ahora lo que estoy que es en el YouTube, en el YouTube de lo que yo tinc publicat y yo lo que a la esquerra lo que estoy mirant, eh, no, comente. Vale. No, ven en alta. Es que el tíndolo me condiciona el tamaño. Vale. Bueno, vale, gran, a ver. Totes estas cosas son las cosas que yo tengo en el YouTube normal. Digamos, el YouTube es de visualización, no es de visión. Realmente, son todas las cosas que yo vaig configurant de suscripciones y a toda la gente que yo faig las suscripciones o seguimientos de material que están en YouTube. O sea, estamos hablando de receptor y de emisor, ¿no? Efectivamente, eso es de receptor y si veu, n'hi ha una icona a la parte dreta a dalt, estamos en la tapa, vale, no sé si la veus, la veieu, ¿vale? Que es, al clicarla, es una ventana emergent en la cual tenemos el teu canal, compras y abonamientos, YouTube estudio, cambia de compte y tanca la sesión, vale. Esta es una de las maneras de andar al YouTube estudio, ¿vale? Que es la herramienta de puchar vídeo, es la herramienta en la que estábamos, ¿vale? per diferenciar, eso es que es nuevo, no fa molt, depende, que han cambiado, es como el logotipo, que también l'han cambiado y entonces abans no hacen diferencia a YouTube, pero ahora le han nominado de una manera diferente a lo que es el estudio lo que es la parte de emisión, de puchar los vídeos y configurarlos y la parte de recepción, de difusión. De todas maneras, Josep, allá al CREA, allá dalt, en la pàgina en la pàgina que estás allá, allá al CREA, perdón, también te deja acceder a puchar los vídeos. Sí. Sí, 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 exacto, sí. Lo que pasa es que diguem que la diferencia entre el teu canal a anar así y dirle YouTube estudio es que puedes anar al YouTube, o sea, la aplicación de puchar sin puchar un vídeo, que si de otra manera le dones a la camareta que es crear, directamente lo que te abre es la finestra de puchar un vídeo. Correcto. Es una diferencia un poco chorra, si quieres, porque, bueno, tanques la finestra y ya estás en el YouTube. Pero bueno, era para hacer la apreciación de que no hay dos maneras de hablar del mismo. Las actualizaciones permanentes que tenemos en las plataformas. Y de así un mes lo cambiaran en otra vez. Sí, claro, igual que Zoom. A Zoom le pasa esto semanalmente, digamos, y por tanto, has de reorganizarse en algún momento. El estudio es una modalidad ya siga del contepersonal o... Sí, es una herramienta y dona igual en el estudio en el conte de empresa o en un conte personal o en un conte delegado o en un conte principal. O sea, yo digo que a lo mejor lo del conte delegado, que no es una palabra que utilicen desde YouTube, pero me parece. O sea, yo digo que una cosa es el conte de... de marca, ¿vale? Es un conte de empresa y conte personal, ¿vale? Tú crees un conte, un conte de correo y entonces ya te dejas entrar a YouTube, ¿no? Una vez en el YouTube entrem en el YouTube estudio, que es la ferramenta de publicar y entonces tú publiques, ¿vale? Como este mara. Y ahora este vídeo que he puxado lo he publicado pero en el meu nombre, o sea, Asociación 2001, porque eso que el propietario del canal y he puxado. Una otra cosa es que yo, como he habilitado diferentes usuarios, no sé si... Igual se queda muy chico, pero es que no sé si podré hacerlo más grande. Vale, sí. Ahora lo voy a un poco más grande. Vale, así hay una serie de... Al clicar en el icono dentro del YouTube estudio, está el teu canal YouTube, que es tornar a la aplicación, pero a la aplicación de receptor, no de la herramienta de l'estudio, y cambiar el compte. mirad, al aplicar en cambiar el compte, yo así tengo creado diferentes comptes. Comtes que son, que yo les he dado permiso para que publiquen en el meu nom. O sea, que si yo... Perdón, no. Eso son comptes en los cuales yo puedo publicar. Perdón, no es... Ahora ponemos donde la gente que puede publicar en el meu compte está en otro puesto. Esto son contes en los cuales yo puedo publicar también. Contes en los cuales a mí, como en el meu compte de Asociación 2001, me deixen publicar. Yo me podría anar sin cenarme así, practicar el taller YouTube, y entonces ahora cambia todo, ¿vale? Es una llacena porque tengo el mateix vídeo publicado así, pero bueno, el contingut, bueno, sí, en dos vídeos, ¿vale? Per lo menos se veu, ¿no? La diferencia. Y ahora estoy en la misma aplicación, que es el YouTube estudio, pero estoy en el otro canal de YouTube. Estoy publicando en el compte de una otra persona que me ha dejado, en este caso, es el canal del taller YouTube, de prácticas taller YouTube, ¿vale? Que me ha dado permiso para publicar. Todo lo que hemos visto antes de todas las opciones, las tendría exactamente igual. Podría publicar el vídeo, hacerlo privado, etcétera. Pregunta Josep, si tú ahora como asociación 2001 entras en el canal este de contenido del canal que crea que proves y tal, cuando publiques no aparece el teu perfil de asociación 2001, aparece el del canal, ¿no? A ver, si lo que me estás preguntando es que si yo ahora agarro un vídeo y el puche así, a este canal, el puche y se publicará como el canal que es. Y no aparece... La persona que el publica no... Es que eso es muy interesante para una asociación que tenga dos o tres o cuatro, o las personas que siguen de confianza y que hayan hecho pruebas, que pueden ser los que editen, pero siempre editen, no personalmente, sino en el nombre de la asociación, del canal. Eso lo hemos visto abans, que tú puedes... Sí, no, puedes invitar, pero, por ejemplo, ella había invitado a asociación 2002, que no existirá lo mejor, ¿no? Que esa asociación 2002 podría, si existís, podría publicar en el nuestro canal de asociación 2001, pero siempre aparecerá como asociación 2001. Sí. Vale, perfecte, perfecte. Bueno, que acabamos con el estudio, donde... A ver, mira, ahora me he ido a hacer un poco más diferente, porque si no parecía que era todo muy parecido los nombres y le hago un poco. Yo ahora, por ejemplo, estoy en el estudio, tengo asociación 2001, como usuario, pero digamos que hay un canal de YouTube que me ha dejado tascas de editor, y ese canal de YouTube que me deja se llama Taller de Cuina y yo ahora, como editor que soy de ese canal, del Taller de Cuina, puedo puchar el vídeo, podría, como soy editor, editor, digamos, de pleno de derecho, porque no hay un editor reducido, de derecho, podría llevar algún vídeo que no hay, cambiar la visibilidad, hacerlo ocult, privado o hacerlo público y hacer la gestión del contingut, ¿vale? No podría haber algunas cosas como el tema del contingut de monetización de diners, y algunas cosas que ya han visto pero en principio podría hacer otras, ¿vale? Eso, vale, vais a tornar, cambio, eso está así, está en la superior dreta, ¿vale? Para cambiar el compte, ¿vale? Veus, yo estoy habilitado en diferentes comptes, el principal, el que está a dalt, la asociación 2001, es el meu, es el en el compte en el que yo he entrado registrando en Google para poder acceder a YouTube, ¿vale? Lo que pasa es que sin seguir y cambiar de compte de correo, si me han dado permisos, puc hacer gestión de otros descontes. Bien, eh... Acabar el estreno. Acabar el... Ah, no, había una cosa muy importante que se me había pasado, que era el tema, este tema, ¿vale? Que era el tema de la biblioteca de audio. Yo creo que es muy, muy interesante porque a ver, para cualquier vídeo que queremos hacer, siempre en algún momento estará el tema de la música. Y ahí tenemos el tema de la música y el mejor efecto es de eso. Pero bueno, el efecto de eso ya es más, a lo mejor, más pro, pero lo que sí que está en es la música. A Panda n'hi ha en internet unas tres librerías que también te donen música gratuita que simplemente tienes que hacerle un reconocimiento al autor, picarlo al final en títulos de crédito y ya está. Pero bueno, esta está así, está muy de... No sé, claro, al hacerlo tan gran no se veu, pero bueno, sí, ahora sí. De clasificación de género, de clasificación, de una etiqueta también per estar de ánimo, entonces, bueno, un mínimo de cerca el pueden hacer y entonces, bueno, la veridad es que, bueno, no es una súper música, que la que tenim, o la veritat es que está molt bé per a fer vídeos y, digamos, animar y hacer más cualidad a un vídeo que podemos editar los otros. Pero en fin, si anego a Data, en la... José, el tema de que hay que bajarla y editarla. O sea, que la utilización de la librería, ¿vale? Tú tienes que bajarla. ¿Puedes posar el rato para bajar la música? Ahí. Tú tienes que bajarla y en un editor editarla en el vídeo. Ah, bueno, sí, sí, claro, sí, sí, agarrem por ejemplo la... Esta, por ejemplo, esta misma, entonces, claro, la bajamos y entonces, claro, lo que aparece... A veréis, no está compartido. Es que sí, pero bueno, le doné y entonces se descarrega en el navegador un archivo y ese archivo es un MP3, en este caso, la librería está toda en MP3 y entonces, claro, la podemos hacer chip ya en el editor y juntarla, digamos, a las nuestras imágenes para aplicarla para la sonorización de nuestras imágenes. Y ya que tenéis en cuenta que esta música es solo para uso de YouTube, ¿eh? No podéis pensar esta y ponerla en un cinema o en cualquier otro sitio. Tiene que estar exclusivamente en YouTube. En YouTube, exclusivamente. Es muy importante porque mucha gente... Los que hay en el patrón que n'hi ha en la xarxa es lliure para ficarlo en cita. Sí, hay librerías lliures de derechos. No son muy buenas, ya os donaré información. Pero hay algunas cuantas y hay algunas muy buenas que son muy baratas. Y que por un mínimo a la gente que puedes bajar todas las que con licencia con licencia y todo. de fijar el autor y demás. Sí, y eso es ya las librerías posarlo una vez en esos derechos posarlo en los que es. Pero estamos hablando de hacer vídeos para el canal de YouTube y esas librerías que están en la biblioteca de eso de YouTube son exclusivamente para la YouTube. Ya que tenemos de curar antes de ver los vídeos. ¿Verdad? Una otra pregunta. Sí. ¿Puedes ver si estás suscrito al tu canal? Sí, claro. ¿En noms y cognoms? Sí. ¿En el nom que ella ha posado? No, claro, en el nom que ella coloca, que puede ser un nick y puede ser un nom falso, evidentemente, es que no n'hi ha, es en el nom que se da de alta ahí en Google. Para interaccionar con el canal, como receptor, falta identificarse, pero claro, identificación ninguno, y para hacer comentarios, y para suscribir, y para todo, tienes que decir quién eres, lo que pasa es que tú puedes decir quién eres, a quién quieras, claro, un correo, tienes que tener un correo. Yo me acabo de suscribir al canal. Sí, si tú estás como María, entonces aparecerá María, pero si tú estás como Marieta, aparecerá como Marieta, m'explique, aplicar un nickname o un nom, un alias que tú has creado. Un alien, un alien. Alien. Molt bé. Bé, a veure, que estábamos aquí, estábamos en el YouTube Studio, pero bueno, tendríamos que irnos, que estamos aquí, pero se n'anem al YouTube, del Studio. T'has dit que tens un suscriptor, eh? Que les analítiques, no t'ha dit... Suscriptor actual zero, sí. Això, jo ja m'he suscrit. Ja t'has suscrit. És perquè has d'actualitzar el canal, si no l'actualixes... Refresca, si el refresca, sí que t'apareixerà, si no té cap impediment de reconeixer més, clara. Encara no. Encara no, perquè segurament hi ha un retard i un delay per part de YouTube. Sí. I potser estan comprobant també que els deberes, etcètera. Joan Bravo ens recorda que estem plegant a les dues hores. No sé què vol dir. Vol dir que si no canviï la programació del Zoom se tallarà a les dues hores. Crec que en aquest cas el primer serà ampliar lo del Zoom perquè si no se detallarà de sobte. No es talla, no es talla. No es talla? Fèl·lògicament no. Encara que tu li has dit dues hores estrictes, ell s'allarga. S'ha reactualitzat, s'ha actualitzat. El passa és que els espectadors o participants també se poden... Bueno, anem allà. Així tenim... Mireu, tenim en la part... Jo sé que està molt xicotet, però és que a veure, no sé si podré... estem en el YouTube d'estudio, anem a la part dreta, l'ícono de personalització del nostre conte, la de Crea, i doncs tenim teu canal, YouTube, canvia de conte i tanca la sessió. Vale, anem al YouTube, en aquest cas, al tornar al YouTube, que estem de receptors, ahí existe tota la informació, ara, aquesta informació general, en el moment que se fa alguna búsqueda, YouTube comença a canviar i et fa en funció del teu, del que tu estàs buscant. Ràpidament. Però, això és un altre debat. Així, a la dreta, perdó, a l'esquerra, hi ha una rosqueta, configuració, a veure, no sé si ara sí que el veu, sereu, sí, ara sí, un poquet, no? Configuració, d'acord. He cliquit la configuració i m'apareix aquesta altra ventana, aquesta altra finestra, d'acord? Aquesta altra finestra és interessant, perquè així sí que anem a veure el tema que estàvem mirant per un moment, que era el tema dels usuaris, d'acord? Dalt de tot, tenim, bueno, doncs, tria i mostra el teu conte que es veurà en YouTube, en este cas, jo estic utilitzant el mateix conte de correu que el que he creat, eh? És el que hem parlat abans, que potser no és el més, però, en este moment, jo estic fent, és el conte que hi hauria públicament. El teu canal de YouTube està d'acord, 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 que han estat funcionals del canal, els canals, al clicar ahí, no sigues esta finestra, que ara estic, d'acord? En esta finestra és on podem crear un canal o varios canals en este conte. Bueno, i això és important, perquè, clar, si nosaltres en un sol, en una, no sé, l'associació podria tindre diferents canals perquè vol tractar temàtiques molt diferents i, llavors, no vol que se mesclen els vídeos de diferents matèries, no? Sí, no sé, Francesc, abans, d'acord, d'un tutorial, d'algo molt informàtic, per exemple, i una cosa que siga, doncs, més social, de contingut d'immigració, d'un altre contingut d'execut. I, llavors, tindré, per en el mateix conte, diferents canals. És fàcil, és, 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 crea el canal, es demana un nom, vam ser creant un canal, bueno, esperar perquè es va ficar l'euro. crear me demana un número de teléfono, eh, sí, si os haicina, no, 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 me demana la verificación del conte, de... Nosotros somos el producto Ahí está, ahí está Pues ya tendría un canal Tendría un canal Creat Un canal de marca Que es Dibuque Created por Asociación 2001 Entonces ahí sí Pues bueno, pues como un canal más Puedo hacer todo lo que he comentado A Sara, escuchar un vídeo Ficar-lo, o sea, privar Públic Programar-lo Sí, todo el tema De lo que se puede hacer ¿Això es a banda del que has fet abans? Sí Sí, es un poco embolic Yo pienso que mejor Eso es, digamos, crear Es como si tú Tens el teu canal de YouTube Que es muy sencillo, ¿no? Pensa que es sencillo tener un canal personal Pero imagina que tú tienes el teu canal Y tienes Tú eres autónoma Imagina Y tens Y vols hacer De la teua gestoria Vols hacer un canal A soles para la gestoria Entonces, pues Ese canal Crearían Una Crearían una marca ¿No? Entonces crearies El podries gestionar Sempre en el mateix conte Diguem que tendrías El teu canal Sense Isir Te pots Anar al De Carástic de receptor Eso es lo que Is Si me Vaig Al YouTube Estudio Vale Información Vale Yo así ahora Bueno Dice Toda la información Esta Porque es la primera Que lo doy Así Tengo Todo lo que Hem visto Abans De Pucha Del Contingú De Analítica Pero en este Cas Del canal Que he Created Es una Marca He inventado Una marca Y La gestione ¿Quién me Conte? Pues Estoy en el Conte De Asociación 2001 Es en el Conte Que me He Fecate Al Comenzamento ¿Y no Hauries de Comenzar Al revés? Primer Crees El canal Y Después Puches Es Vídeos Pero tú Has Comenzado De 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 Primer No A Vore Mira Yo es Que Ahora Tinc Claro Porque Yo Tinc Cambio De Conte Y Me En Vaig A L'Associación Si Si Tota La Demostració Teníem Yo he Puchado Un Contingut Que es El Castellar Capítulo ¿No? Y Este es Un Suscriptor Que Hemos Puchado Abans Cuando Hemos Comenzado El Taller Este Sería Como El Vídeo En El Conte Personal Ahora Me De Uke ¿No? Y entonces Clicaría así Y cambiaría Y entonces así Es la marca Esta es la marca Es el meu canal de la marca Entonces ahora Pencharía yo lo que Vuelga así Yo ahora Están blanc No tengo Res Son dos Canals En el Matriz Conte De Correo Tinc Dos Canals Es que es 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 Claro No sé Si se pueden Juntar Pero Incluso Dentro del canal Tenemos Muchas cosas Al mogollón Como si fuera Un traster Entonces está Muy bien Porque puedes Discriminar O sea Que está Bien O sea Por una Banda Perds Forza Porque Tens Distints Canals Que no Tienen Tanta Forza Pero Por otra Banda Especialices O Dirigices Al personal Al que no Le interesa Una cosa Pues No No Té Per Mirar Todo Lo Demés Imagina Que Por ejemplo Que son Una productora Audiovisual O una asociación Pero una productora Es un ejemplo Y yo Tengo un canal Dins de Yo tengo mi canal De productora Pero yo creo Dins de ese canal Un altre canal Que es Samaruz Digital O un canal O un canal De cuina O un canal De 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 Retransmisión En directe Es una Mena De Tindre 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 Ordenat Y Diferenciat Vale No sé Si me expliquen Sí 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 Escolteu Un Tant Quina es la Pròpera Sessió Sí Per això Dic Alguna gent Alguna Persona Se n'ha Diu Fins demà Però Sí que Hem de Concretar Per una Banda La idea Que porteu Vosaltres De El que Havíem Parlat Però No sé També Els Assistents Que esteu Ahí Que estem 14 Ara En principi Si va Millor Perquè Teòricament Era Per el Dia 4 No 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 En principi Teníem Havíem Comentat De fer Una L'11 I Un altre El 25 Vale Perquè Dóna Temps Dóna Temps També Perquè La idea És Experimentar I Mentre Els Manuals Que Els tutors Que s'han Fet Inclús Si N'hi Preguntes El correu Este Si voleu El que farem Serà A tota la gent Inscrita Enviar-li El correu Per si n'hi ha Dubtes I preguntes I demés Per este Temps I Per tant El dia 11 Que seria Dins De dos Dilluns Tornarà A la segona Sessió Jo crec Que El que Hem de Fer És La creació Dels Canals Que Les associacions Creuen El seu Propi Canal Que Si Teniu Algum vídeo Puxar-lo Val Si No Teniu Fer Un Vídeo De Presentació Molt Senzil Buspar-la Val Mireu Las indicacions Del PDF De Com Crear Un Vídeo Teniu En compte La Iluminació El Atres Un Poc Etc Podeu Puxarlo En Ocult Y Posar-nos La Direcció Del Vídeo Y Nosotros Comprobaré Que Com Se Puede Millorar No Sabe Entonces De Así Al Treinta Tendrían Que Estar Creates Canals De Youtube Vale Un canal Aunque siga Personal Vale De Proba Y Puxar Un Vídeo Vale Puede ser Un Vídeo Puede ser Eh Eh En Fin Millor Diré Que Pero Graves En El Telefón Dos Buxes Vale I Anem I En La Següent Sessió Si Que Iniciarem Com Fer Un Vídeo En Un Poc De Cura No De Qualitat I Mínima Pues Por E Veo Que No Todos Tenim La Misma Iluminación Por E E Francés Pues Este Contra Molgan Se Le Reflexa En En Fin Y Yo Tengo Aquí Una Rayú Vale Si Yo Me Posa Un Rayú Porque Si Yo Me Tito Rayú Pues Ya No Se Mate Vale Vale Entonces El De Olufero En La Máxima Calidad En Las Nuestras Ferramentas La Cámara El Móvil El Pad Ahora Cual Se Vol A Que Te Graba No Y Hace Una Presentación Breva De Un Minuto Dos De La Asociación Entonces Nos Al Tres Cominaré Y Ven Entonces Que Domenclia A Melhorar Esos Vídeos Y Es Que Podemos Comenzar Con Se Graba Un Vídeo Y La Edición Y En El Canal Y Podemos Colaborar O Lo Que Siga Vale Podríamos Canviar El Día 11 Podríamos Canviar El Día 11 Sí No Sé O Si Sí ¿Quién día Proposarías Joan? En principio Me he dado Lo Más El 25 Pero Es que El 11 Es Conex Que Están Montando Un montón De Cosas Desde Vesprá Tiene Tota La Vesprá Entonces El 12 Por 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 Bueno Si Es ¿Voleu Díos O Qualsevol Día? Qualsevol Día Qualsevol Día Lo Que Que Díem Si Si Mantenim El Día Sembla Que Es Més Fácil Para Programarse Pero Podemos Posar El 12 Por 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 Es Dim Sí Yo Por Eso Es No El 18 Sería Más Apro Del 25 Sí A Més Interessa No Perdré Tant De Temps No Porque Encara Que Estan Les Festes Si No Si No Mantengueu L'11 Porque El 12 El 13 També Me Mal Mantengueu I Si Es Grava I El Puxeu Pues Ja Visualizaré Si Si Es Demés Bebe L'11 Mantingueu L'11 Comentaris Sí que Voldríem Tindre Feedback Vostre Vé Que Mos Escriviu O bé Ara mateix Digueu Un poquet Esta Dinàmica Porque Es Molt Complicat Lo que Deia Josep Al Principio Vostre Recordar L'adreça De Me Sí 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 Està En el Grup Pero Esa Associació 2001 Lu Arroba Gemai .com Send Selasen Per Evitar Problemes Vale Es Está copiado Al chat Pero Era Per Evitar Vale Estaba Estaba Copiado Al chat Ya Eh Sí Perfecto Pues Ahí Escucheu El feedback Y També A mí Me Agradaría Saber Si Teniu Vídeos Para Vídeos Tieniu Alguna Experiencia En Una Grabación Vídeos Y Qué Material Teniu Para Grabar No Qué Material Teniu Para Grabar Cámeres Móvil Participar Las Cámeres De Foto Para Matéis Totes Graben Vídeo No Y Y Después Bueno Eso Pero Anaran Curan La Scenografía No Es Millor Indre Como De José Vignasi Y Hay Un Logo De Más Vale Que Todos Le Volvís Que Teniu Nos Altres Detrás Vale Y La Iluminación Y Qué Es Periód Del Curso No Y Y Para Qué Voleu El Canal Es Muy Importante Porque Hemos Hablado De Organización Del Canal Para Que Esté Organizado Eso Vuelve Que Sabemos Aquí Aquí Volem Con Públic Que Volem Faire Con El Canal Es Muy Importante Y Res Més Bueno Pues si De todas Formas Tal Como Está Plantejado Anem a Continuar Fent Difusión Que Les Personas Que Vuelven Como Tenen Los Tutorials Que No Hacen Vingut Hoy Porque También Son Feches Complicadas Que Se Pueden Enganxar Al Día 11 Y La Tien Que El Día 11 No Puga Vindre Pues Es Materials Pueden Seguirse Lo Més Agradable Estar Vechenlo En La Práctica Que Estar Lleguendo El Tutorial Es Como Cuando Donaban Las Instrucciones Del Vídeo De Casa Del UHS Que Días Madre Mía Que Complicado Y Luego Eran Cuatro Botones Que Gastables Para Good La Pragmática Es Lo Que Enseña Bueno Pues La Propera Conexión Es El Día 11 Se Podrá Conectar Mi Chansan Només El Navegador El Chrome Porque Yo Tengo Dificultas Pero Bueno Tengo Que Entrar Al Gmail Simple Connectando En El Navegador Teòricamente Pot servir La Mateja Adreça Que Hemos Utilizado Hoy Podría Serbir Perfectamente Yo He Utilizado Una Mateja Adreça De Una Sessión De Zoom 35 Veues Si No Paso Res Y Teòricamente L Accés Es que Depende Del Navegador Y Depende De L'actualización De Zoom Segons El Navegador Que Tinguis Per A De Gades Demana La Senya O No La Demana Interessa Normalment Donar Se De Alta En Zoom Una Vega Porque A partir D'ahir S'ha Facilitat Molt I A mi Zoom M'ha Actualizat Les Prestacions Últimes Si Ha Demanat Actualizació Avui Si A mi M'ha Obligat A Crear Un Compte Si El Compte Inicialment S'ha Detindre Si Perquè Facilita Molt Pots Entrar Sense Compte Pero Te Demana Entonces Tota La Informació De Nou Para Que T'identifiques Con La Que Una Vega Ho Has Fet Pues Ja Lo Primer Es Te Dones De Alta Entres Te Acredites Com En El Teu Counter Y Després Punxes El Enllaç I Ja Va Millor Aixina De Tota Manera Si No Proveu En Un Atre Navegador Dos o Tres Navegadors Sempre Disponibles Per tant Si En Un No Funciona O Es Más Complicado Yo Que Sé Que Proveu En Un Atre Firefox Google Chrome Safari O El Que Siga Molt Bé Està Acomiadant-se Ja Tot El Món Aixina Que Passem De Les Vuit Vuit I onze Moltes Gràcies A tots De totes Formes Teniu tant El correu Este Com El correu De Asicom Per Fer Aportacions Sugeriments O El que Vull Gau O O Com Veieu Aprenem Entre tots I totes Aprenem O O Que És Un Poquet L'objectiu Molt Molt bé I I Farem Una Festa Final Vogent Dots Tres Canals Que Si Teniu El canal Creat Recordeu Enviar-li A ells Molt bé Perfecte Salut Vinga Molt bé Moltes gràcies A tots Adéu Bona nit Adéu Bona nit Bona nit Bona nit Bona nit Bona nit Mierda. Bueno, vamos a empezar a admitir a gente, ¿vale? Hola, buenas tardes. Esperamos unos minutos para comenzar el taller sobre la gestión del canal de YouTube. Volvemos. No me veo yo con la cámara, sale esa mano digital. ¿Por qué? Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. ¿Qué pasa? ¿Y tú? Oye, ¿qué te vas a hacer youtuber? Bueno, yo ya tengo dos o tres canales de YouTube. ¿Entonces? Eh, hombre, pues que aprende cosas nuevas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy mala cosa. Muy bien. Amón y avall. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Y eso? ¿Sense problema? ¿El qué? ¿Qué dius? No te has sentido bien. Lli, ¿qué? Ah, bien, no hay problema. ¿Vosotros también? A mí. Venga, me alegro. Hola. Hola. Bon día. Bon día. Esperemos un poquete y comenzaremos enseguida el taller. Muy bien. ¿No? No está. Pero esos autavoces... Tienes que bajar un poco, si no. Se acoplan mucho. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Hola, gracias. 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 Hola, hola. Gracias. 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 Hola. 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 Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Francesc? ¿No? No. 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 Estaba en la sesión. Y cuando entré en la sesión ya he actualizado y ya no me he demanaba nada. Lo que me he dicho. Pero me demanaba también una contraseña, me demanaba no sé qué, que no teníamos. Sí. No, sí que está en el correo que vau enviar, n'hi ha un número. ID, pero no era la ID. A mí no me lo ha demanat, eh. Vale. Bueno, en el correo van a afegir les dos cosas, la ID y la contraseña. Sí, sí, sí. Claro, está el acabado en 2-3-3-3 y la contraseña que acaba en 7-7-8. Están las dos cosas. Bueno, la contraseña no sé si la vam enviar. Ah, vale. La contraseña no está. Claro, está la ID, pero es que a mí, por ejemplo, no me lo ha demanado. O sea, yo entro en el llacte porque estoy muy actualizado en Zoom y ya está. Pero hay gente que tiene muchas dificultades en entrar por eso, eh. Joan Bravo me está escribiendo diciendo que no me deja entrar en la sesión de Zoom. Pues eso mismo. Zoom se actualiza y demanda cosas según el explorador que utilices. Claro. Vale. Voy a ver. ¿Tens el correo a mano, José Ignacio? Sí, sí. Lo digo porque lo más fácil es copiar el día de la reunión y la contraseña. ¡No lo tengo yo. I en esto estás en dentro. Vaig a escribir a todos, ahora, si de caso. Sí. Envia la contraseña i una altra opción es el jnik se li tornar a entrar. A mí primero me demandaba la contraseña y no me dejaba entrar, pero me he Hecheid y he tornado y ya m'ha deja. Claro. Yo es lo que afecta a mí. Bueno, cariñín, muchos besitos. Sí, nos juntamos. Sí, comemos. Vale, muy bien. Bueno, ahora, si por lo menos tenemos el uso, yo voy a ponerlo también en el mismo. Claro, porque de momento solo podemos ser seis. Claro, pero cuando pase todo, sí, con Jorge, con África y con todos. A ver si Joan Bravo se conecta porque ya le envíe a ti. Gracias, hasta luego. ¿Es falta la contraseña? Sí, pero a mí no me hace falta la contraseña, o sea que realmente no hace falta para entrar, pero bueno. Si tienes un instalar, no. Vale. Bueno, yo creo que ahora sí que ha entrado un montón de gente. Están entrando, ¿eh? Sí, sí, sí. Están y más, sí. Hola. 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 Hola, hola. Hola. ¿Qué sentido? ¿A mí me sentí a José Francisco Gisbert que está intentando entrar? Es el único que queda ya en la sala de espera. Y yo creo que ya podía comenzar. ¿A mí me sentí un Jesús Mart? Sí. 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 Bueno, pues, José Francisco, no sé qué le ha pasado. María Tomás, María Tomás, está bien, porque me dio por WhatsApp que está esperando que le den mi entrada. Pues... Estoy casi, estoy casi. Sí, está bien. Está bien, ya. Está bien, ya. No, es... A Soles queda una persona que es José Francisco... José Francisco... Ahora, bueno, espera. Ahora está intentando en otro usuario. José Francisco Gisbert es el único que le está donando problemas. No le deis entrar. Vale, sí, aparezca ahí. Buena vesprada. Está parlando por el chat. Sí. Vale. Bueno, pues, anem allá, porque ni había alguna gente que prefería no aparecer en imágenes y que utilizaría el chat, entonces ya se guarda. Muy bien, ya estén todos. Ya estén todos. No hay ninguna en la sala de espera. Muy bien, perfecto. Pues, José Ignacio, no sé si vols tú comenzar o... Sí, sí. Comentemos alguna cosa. Ahora, bueno, bienvenidos y bienvenidos. Son menos gente de la que esperaban, pero, bueno, pues, siempre estas cosas son complicadas. El objetivo que portemos de FAMO Science desde ASICOM es la millora de la dieta mediática de la ciudadanía valenciana y una de las cosas es utilizar la comunicación como una eina de apoderamiento de los movimientos asociativos y las personas. Pensábamos que siempre hemos dedicado una especial preocupación y ocupación a que el mundo asociativo guanye visibilidad, tanto aprendiendo un poco del movimiento feminista, de la necesidad de visibilidad de las dones, como por el derecho de acceso a la información casi desde un punto de vista egoísta, que no solo es la información como la dona, el poder y los aparellos de comunicación que tienen los poderosos, los multinacionales, las empresas, las administraciones, los partidos políticos, etc. Sinó que, además, las pequeñas asociaciones y entidades puedan tener la capacidad de influenciar y de crear la agenda mediática y la agenda pública. Y, por tanto, este es un tema importante que crear unos canales de YouTube, cuando es una fórmula sencilla, partiendo desde esa herramienta que tenemos de comunicación masiva, que tenemos en la bolsaca o en el bolso, que es un móvil, pues poder hacer. Por ahí, portamos un tiempo de alianza y de trabajo conjunto en Uke Motion, que tenemos aquí a Josep y Álvaro, que son unos grandes profesionales que hacen desde el streaming, hacen el samarú digital, hacen muchas actividades, pero hemos pensado muy interesante en implicarlos en esta situación y preparar unos materiales que, por una banda, son online. Hoy podemos aprender y mucho de la tutorización. Tenemos una experiencia también larga en actividades como, por ejemplo, Francesc, que está aquí con nosotros, Francesc Fenollosa, que sabeu que es tirando de veía, que saluda, y que, además, eso sí, de así como, hemos hecho talleres de radio asociativa, tirando de veía, también hay un trabajo de memoria ciudadana que estamos ahí trabajando con la gente que está trabajando con el tema del podcast. Tenemos distintas herramientas, por lo tanto, tenemos una herramienta que es intentar, de alguna forma, conocer mejor esta herramienta, que es el canal de YouTube. En el... Fa dos años, vamos a comenzar a recolzar el proyecto de Valentubers, actualmente Valensubers. En el que hay más de 50 canales en valenciano de funcionamiento. Alguna de la gente así se ha implicado no hace mucho, como Pepa, que está así también, que hace sus libros y literatura, y presentando un libro en valenciano cada vez más. Y, bueno, vamos a presentar este proyecto también a lo que sería la convocatoria de ayudas de fomento y promoción del valenciano, por eso son canales en valenciano, porque también es una discriminación positiva para intentar que, bueno, pues el taller mateix se desenvolupara en valenciano. Alguna gente nos ha preguntado, escolta, ¿será en valenciano todo? Bueno, cadascú después expresa en la lengua que venga, pero el taller nosotros sí que lo queremos hacer en valenciano, porque en inglés y en castellano n'hi ha un montón de cosas, ¿no? Y, bueno, pues res más, dir-vos que anem a aprofitar al máximo. Tenim una idea que sea de mentoring o de tutorización, o como vayáis a decir, que tenemos tres sessions, alguna gente preguntaba, ¿cuántas sessions? Y, bueno, pues fóem hoy la primera, y la idea es repetir, si después vos parece bien, también repetir dos sessions más para lo que sería tancar este proyecto de taller. Pero la idea también es crear incluso comunidad entre nosotros, es decir, que los descubrimientos, los problemas, los ventajos que tengamos, estos canales que nos pueden recolzar mutuamente, ¿no? Y, por tanto, este aprendizaje juntos, pues también con el asesoramiento de grandes profesionales, como son Josep y Álvaro, pero también alguna de la gente que hace que tal vez esté inventando cosas y sistemas de marketing para que la gente pueda seguir mejor el canal, ¿no? Y, nada más, yo solo les quería decir eso y tirem en marcha. No sé, como tengáis un montado, Josep y Álvaro, anemos allá a la primera sesión. Pues hemos enviado dos tutorials ya, que alguna gente se ha inscrito este matí, con lo cual, pues no sé si les habrá dado la pena experimentar, pero ya a la noche, a la una y a las dos del matí, n'hi ha dos personas que se van a dar de alta también, con lo cual, enseguida este matí a la sesión del matí me envía también a un grupo de gente. Y res más. Estem aquí, utilicéu así como para lo que vayáis y os hacemos una crida también a ser activos, aunque me imagino que la gente que hoy se apunta así son gente muy activa en otras asociaciones y colectivos. Y res más. Tiremos en adelante. Perfecto. Un momento. Bueno, hola. Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas. Y así, desde Uke Motión, yo soy Josep, ¿cómo se está Álvaro? Y, en principio, nosotros hemos planteado el taller en tres jornadas. La primera jornada en la que anemos a ver más la parte de difusión, que es la del propio canal de YouTube. y dos tallers más, que serían la versión de creación de guión y grabación, y en la otra de la parte más de postproducción y edición y con mejorar, pues, al final, el producto, el audiovisual que hacemos, ¿no? Me parece que no. Sí, está grabando, sí. Vale, vale. Lo he programado que se grabara, porque estas cosas, si no las programas, gravem las sesiones y las pujamos también al nuestro canal de YouTube, como para ser coherentes en lo que hacemos. Perdona, ¿qué te hagas rellado? No, tranquilo. No pasa nada. Bé, pues, dite eso, yo comenzaría directamente, yo, claro, no sé en el nivel de toda la gente cómo está, porque yo había plantejado en un principio, y claro, partís desde cero, cero, es decir, que no tenim un conte en YouTube, ¿no? O sea, no tenim un conte en Google, que es lo que fa falta, en principio, para, per lo menos, ser, publicar en YouTube. Entonces, bueno, y esa parte, no sé si la voleu, en fin, en principio, me digo, si la pase a presa o no, vais a compartir pantalla, porque tengo un PowerPoint, ¿vale? Y ya anemos allá. Bueno, pues, lo del conte de Google, que parece un poquete, a lo mejor, un poquete, muy fácil, pero, bueno, té simplemente una apreciación que a mí me gustaría donar, que es el tema de que se puede hacer dos contes, que no sé si mucha gente, todo el mundo lo tiene claro, que se puede hacer el conte que todos, o mucha gente tenemos, que es de conte personal, pero también se puede hacer una gestión, un conte de empresa. Y eso, digamos que después, Google traslada a habilitante certas ferramentas, que depende el conte que tengas de usuario, de Gmail, porque en principio, este es un conte de correo, que después, como Google se hace tan gran, pues sí que habilita, pues al Drive, a un montón de ferramentas más, pero ni señalmente era el Gmail, Pero esa entrada a Google, pues ya tenemos ahí, digamos, digamos una, dos opciones, ¿no? En principio, yo pienso que para una organización, o una asociación, sería más interesante hacer una entrada de conte per gestión de empresa. Y, bueno, eso en principio, pues es, es bastante, digamos, fácil, porque es continuar los pasos que te va, te va acompañante el navegador en el que, en el que faches la presentación, o sea, que faches la introducción al, al, al Google, y en este caso, yo, bueno, he creado un conte para nosotros de asociación 2000, 2002, ¿no? Es un conte, bueno, es ficticio para el taller, ¿no? En principio, ya tendrían, ¿no? Ya tendrían un conte y en ese conte nos podría emanar a, bueno, a toda la serie de ferramentas que nos dona el Google. En este caso, con lo que vamos a tratar es el YouTube, pues, bueno, dir que YouTube históricamente, pues, en principio, solo eso es una ferramenta de difusión, que personalmente creo que en estos momentos es casi ya más una xarxa, con, se está cada vez a aparecer más al Facebook y a Twitter. Pero, en principio, lo que tenemos es una difusión. Entonces, nosotros, desde el navegador, cuando estén en el nuestro conte, que podemos estar en la configuración que es la que tenía ahora en pantalla, o en el Gmail, que es lo más habitual, el Gmail per pàgina web, en el botón dret, como se puede ver así, isen una serie de, son las ferramentas, y tenemos una que es el YouTube. En esta... Te digo alguna cosa que es interesante de observación de lo que hemos de preso, lo que he dicho también, porque si tenéis aportaciones, es importante que se hace más interactivo, no nos solta el rollo... Claro, 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 si no, eso es un roto total, yo lo voy contando, y además puedo que andar interactuando, pasar del PowerPoint y andar al propio navegador y compartirlo en pantalla y ver cosas en concreto. Mira, dirvos una cuestión que, a banda del debate posible sobre software lliure o no, la realidad es que Google dona muchas oportunidades a cosas, a cambio de que se queda mucha información también, claro, pero para las entidades no lucrativas es un poco de engorroso de hacer, pero te dan un sistema de proveo, gratis, de un nivel avanzado de herramientas que faciliten mucho el trabajo cooperativo en una entidad. Lo digo porque, a banda del contar, la recomendación que es muy interesante de Josep, y de hecho, nosotros vamos a pecar en el inicio de no hacer el contar de marca, lo cual te da unos problemas, pues es muy interesante, primero, hacer de marca, pero también estudiar en algún momento la posibilidad de hacer un contar, de demandar como entidad no lucrativa la utilización gratuita. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Flickr, nosotros en Asicom sí que tenemos el Flickr de Baez, son 60 euros al año, pero tenemos ilimitado para poner las fotos, que son las herramientas que también es muy interesante tener con ellos como se hace. Y ya plantejaremos igual hacer un módulo de tutorial de como se hace utilizar, solicitar a Google, etcétera, las herramientas gratuitas. Es un poco engorroso porque no hay que hacer muchos pasos, pero funciona muy bien. No hace falta, no, pero es una observación que sí que interesa andar a contes de empresa o contes de marca o contes de entidad porque eso te permite tener distintos administradores y gente que no dependa solo de una persona para apoyar. Y además es recomendable que el conto sea un conto especial para el canal de YouTube, que no sea el mismo conto que el que estén para otras cosas. Vale. Ahora, sí, es ser lo que estás diciendo. En principio yo lo que pasa es que una cosa es el conte, el conte de entrada a Google y bueno, es ser que Google no cobra, pero en realidad porque nosotros, en las nuestras edades son el estén pagando. Eso es el negocio de Google. pero en principio en la entrada a Google que sí que fa una serie de ferramentas, les ferramentas en principio claro, sí que es ser que ni a toda una parte de G Suite que son de las ferramentas que son de producción. Supose Ignacio que son las que te refería pero que siguen gratis y no tendré que pagar. Es un paregut a lo que te es un paquet de Office de Ofimática pero en el Nubol que es paregut a lo que te también Microsoft en la plataforma y el de preu es paregut en realidad es una mensualidad es un pagamento mensual o anual para utilizar esas ferramentas. Yo en principio así lo que había planteado era a soles gratuitamente y centrar en el YouTube. no condiciona mucho la creación de un conte personal o un conte de empresa. Porque todo lo que es crear en YouTube un conte de marca se puede hacer desde los contes de Google. Google yo que hablaría más de Gmail para tenerlo al mes clar con parte de Gmail tenemos un conte personal o un conte de empresa en los dos casos el YouTube nos va a dejar hacerlo lo mateis no está condicionado eso pasaré ahora a Vorelo y sí que me agradaría pero vais a compartir pantalla estén así en el YouTube que es la ferramenta que dan a hablar y nosotros evidentemente podemos Vore y hacer toda la que se o de los vídeos que nos agradan que Google enseguida en función de lo que nos agrada nos donará más de lo que nos agrada guardar favoritos de suscripción a canals marcar vídeo ver historial de reproducción entonces estas acciones las podemos hacer sin tener difusión solo son receptores del material es para diferenciar lo que sería YouTube de YouTube Studio porque a veces se confundís el termo no es lo mateis nosotros podemos estar disfrutando del contenido de YouTube y no publicar en la vida y si tendrían un conte podrían interactuar entre la gente que publica vídeos pero nosotros no publican y ahí quedaría tendrían esta página que está en pantalla mira en en pantalla una otra cosa es que nosotros si volem hacer publicar cosas entonces lo que tenemos que hacer es anar a la página de creación del crea estudio que es una aplicación que es la tenim es esta aplicación que una vegada estem en el YouTube evidentment quan volem pujar un vídeo es lo primer es que donar de alta en esta aplicación esta aplicación es donde podremos hacer la gestión de un usuario que gestiona diferentes cuentas de diferentes organizaciones o crear un conto de YouTube estudio en el cual lo que faremos es publicar para una marca son digamos las cosas así más especiales a banda de escuchar los vídeos evidentemente y compartirlos que tenían algunas cositas que me agradaría compartir con vosotros que es el tema de cómo nos compartimos que es una cosa que está un moment set voy a ver vale bueno si entonces vais a abrir una página que en el navegador para hacer lo del lo del crea estudio y lo vamos en directo voy a hacerlo yo directamente vale este es la página del YouTube normal y entonces digamos que nosotros nos es así una opción de crear entonces al momento que le diguin penjar video entonces si no la tenemos nos creará esta página que es la típica pero lo importante es que apleguemos este punto que es en realidad una aplicación que es es la aplicación del YouTube estudio en esta aplicación así es donde tenemos el nuestro contingut de todos los vídeos que puxemos y las diferentes eines de configuración si por ejemplo ahora yo puxaré un vídeo es un ejemplo así tenemos bueno desde el 2007 que vale multar a YouTube obliga si es contingut infantil o no es una obligación dir si se puede hacer una después veremos que en configuración puedes dejar ya marcar la opción para que no te lo pregunte más pero si no cada vez que puxes un vídeo te preguntará sobre si es contingut para menores o no en principio todas estas opciones se pueden omplir menos el título el título es obligatorio pero todas esas son opciones que después podemos omplir más una vez puxar el vídeo muy importante el tema de la miniatura que normalmente YouTube fa una selección a la XAR que muchas veces no es la más encertada lo mejor siempre es puxar una miniatura es hacer una miniatura del vídeo y en cartell o lo más significativo y puxarla y clavarla José disculpa cuando dius de pujar una miniatura puedes fijar una imagen que es la que representa el vídeo sí hay dos opciones la opción más fácil muchas veces es que puedes decirle que se reproduzca el vídeo ahora creo que ya me dejará y entonces en la reproducción del vídeo puedes hacer una elección de un fotograma de un frame del propio vídeo pero sí en este caso a lo mejor podría me dedicar el título que yo pique al vídeo este y hacer la portada sería lo más lo más lo más es tú hacer un cartell y puchar esa miniatura la puches así y entonces directamente lo que te aparecerá en el youtube es la miniatura no la imatge que él ahora por ejemplo me está fijando a mí que leí un fotograma para del vídeo él per defecte agarra la que vol la que vol sí es puro es l'azard normalmente dice como vegeu n'hi ha cuatro espais cuando se vol los tres iluminados puedes marcar y ya está pero si vols la de la esquerra que es la que tú te puigas es un cartell que o un anunci que tú tens una imatge de cualsevol cosa que es normalmente es más recomendable porque es difícil que él te lejisca una que sea significativa disculpa una pregunta estoy veient en la pantalla en una lletra muy menuda será un problema meu no tal vez es que es ahora está un poco más grande ahora sí incluso un poco más ahora la pantalla general también igual se podría ampliar no lo sé tenemos más pantallas de zoom que de es que es una pantalla emergent sobre el youtube sobre el youtube estudio y entonces claro es más chico no la pantalla completa baja un poquito por las miniaturas sí estamos ahí ahora si pasa el ratolí por encima de cualquier de las que te foto te la cambia y si le dices pinchar te abrís una finestra para que tú puigas al youtube una miniatura una imatge que será l'anunci de cuando tengas el canal de youtube cuando veas los videos ese es el anuncio del video por tanto si es una película lo típico de una película es tener un cartell de la película que es una imatge correcta un texto o eso muy interesante hacerla en la mateixa proporción que el video porque no no hay diferencia desde que le dones desde que estás mirando la miniatura al play entonces para que no quedará mejor si platican en la mateixa proporción que el video y un problema que tenemos habitualmente es que la cartellería que tenemos en las asociaciones es vertical y así queda fatal pero bueno si ya tienes el cartell vertical pues el poses y te negre al costado si luego lo lo mejor es hacer una miniatura ad hoc porque claro si puxemos en lo que ahora es la normalidad del video que es el Full HD que son 1920 y 1980 pues eso tendría que tener la foto la foto que puxemos la miniatura tendría que tener esa proporción las listas de reproducción tenía previsto hablar más después pero bueno en el fondo está muy bien si tenemos mucha información que dar en nuestro canal organizar listas en función de temáticas para andar donando al nuestro público un contenido digamos más selectivo porque si no al final en el momento que hayan más de 10 vídeos es un poquera locura a lo mejor 10 vídeos que el que han tingut no te res sabore en cada cosa lo mejor se hacer unas listas después pregaré cómo se hacen listas así lo que fa es que como estamos pujando un vídeo nos demana si queremos poner en alguna lista de producción eso solamente afecta al público que nos veu disculpa una pregunta eso sería en el caso de que por ejemplo tenguen vídeos sobre activitats de la asociación vídeos sobre tutorials que la asociación fa o vídeos sobre la vida interna o yo que sé qué correcto y por agruparlos en categorías y por tanto en listas de reproducción independientes efectivamente esa es la función de las listas de reproducción tenemos tres vías de clasificación una sería crear más de un canal que no entremos ahora porque nos merecemos las listas de reproducción perdón que te 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 lo de los canales es una otra cosa se puede con uno confeder pero no el canal es una otra cosa lo que Francesco ha definido muy bien es organizar por etiquetas el contenido que tienes y después no etiquetas que las tenemos después también sí serían más los vídeos por contenidos listas de reproducción cuando en música se entiende más es lo de listas de reproducción pues piquen los Beatles en un costado el cpedín en el recostado y no los juntes es la visualización que tiene el espectador vuol dir lista que los vídeos pasen uno de arriba del otro sin pausa y en loop entonces es una temática o un curso el curso por ejemplo hacen los tres web binario y lo poseen web binario tal en la lista de reproducción y tens de continuo al espectador pod ver el contingut de seguido ¿vale? Continuem mira tenemos así el tema de los menores que ya he comentado es que el contingut no espera menores no espera menores la la promoción de pagamento a ver desde hace muy poco sí que es el que veis YouTube te 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 pique publicidad el único problema es que la teua publicidad es aleatoria y bueno para plegar ese punto también tiene que tener una serie de condiciones después lo veremos ser YouTuber no es tan fácil en principio tienes que tener un tiempo el compte tienes que tener un mínimo de suscriptores al canal y tienes que tener unas horas de vídeo pujadas al canal de YouTube estas son las etiquetas así que es que las etiquetas para que se identifique mejor el contenido del vídeo en la xarxa en general para que la gente pueda navegar y buscar el contenido desde fuera de YouTube y desde el propio buscador de Google Es recomendable utilizar algunas básicas el nombre de la asociación o la entidad o alguna paraula que utilicéis muy ahí y también un truco que a mí me ha ido bien es cuando cuando abres un otro vídeo puedes abrir este y editar y copias una eina que cuando pones una etiqueta te 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 copiar para no copiar todas las etiquetas y te trae las que hay si tienes 15 o 20 ahí vegeu que te te admet muchas etiquetas o sea hasta 500 carácteres con tal coma que les separa puedes hacer cuanto más etiquetas pones más fácil serán encontrar la información estamos hablando de lo que es la metadada no o sea que ah muy bien muy bien mira pero si está mejor que Facebook que no te deja copiar que te dan errada escribir una paraula escribir una paraula cuando se vol es un es una taller posa taller por ejemplo es una herramienta de ser por ejemplo vale y ahora vais ahora tenis ya y verás que te aparece en algún lloc te apareces la copiar para copiar igual con una soles no a ver torna un poco de capa de alta a lo mejor no no escribe si no pero me deís a fijar una otra cosa pero no pero no parezlo de copiar pero ahora pero que es ahora ahora es una cuestión de nave así muchas vegaes es navegador también influyen no pero es de las etiquetas que lo mejor la etiqueta ya está ah pues no 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 es una función pasa un poco es lo que en Facebook entonces vale 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 que no deís copiar y pegar pues a mí por lo menos en Firefox ah esta es Firefox bueno yo en el Google en el Chrome la veritat es a ver es treballar en el Chrome porque es el que claro la eina pero bueno vale yo Firefox pense que es no seguro pero es idioma y subtítulos pues bueno así está clarísimo si tenemos el idioma y del vídeo y y el subtítulos pues bueno disculpeu yo en el tema del idioma claro yo estoy pensando en sí en la en el conter de 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 yo creo que me he dado de alta una de marca o de empresa sense donar el conter pero no me 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 de 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 la página evidentemente el 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 que he ficado yo sí lo he ficado en valencià pero por ejemplo a la hora de de seleccionar català para que el contingut estiguera en el contingut de la página en sí pero tú dices el contingut de la página del 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 interface ¿no? exacto vale y eso está en otro puesto este este en el contingut solo es del vídeo pero vale me lo apunto y después me ha vengut al cap pero me refiero a la propia creación del canal cuando tornes a entrar luego pueden verlo para el proper día pero está en configuración del canal el problema el tema del idioma el tema del idioma efectivamente eso no vamos a verlo después si voleu el mirem es que está en realidad ahora sí lo que estamos haciendo es puchar un vídeo a youtube y lo que pasa es que no era como tenía yo planteado porque en realidad yo si voleu todas estas opciones son las que después tenemos en la aplicación del youtube estudio que son bueno pues todas estas de la configuración de todo el material que tú puses como el leyes el idioma ahora pasaremos después si vols te te digo dónde está la configuración de lo que es la plataforma global para aplicarlo en catalán en la leyes vale así tenemos otro punto importante el tema de las licencias esto ha sido siempre debatido en las redes sociales el tema al principio cuando van a entrar porque hay dos licencias el Creative Commons y la licencia estándard de youtube en principio la gente parece que como el motor más utilizado es google pues en principio si vols mucha difusión lo mejor es dejar el estándard de youtube pero bueno por otro costado la licencia Creative Commons a ver es una Creative Commons que Creative Commons pero el que no la conega es un estándard digamos de registrar el contingut que tú fas para pujarlo a internet de una manera lliure digamos y sin las restricciones de un ferro copyright hay seis hay una página de Creative Commons no está muy explicada hay seis licencias entonces digamos desde la absoluta la que deja que el material pueda ser utilizado por otra persona sin reconocimiento de una manera totalmente lliure poder difundirlo hacer en el material un otro material etc. Así solo es la Creative Commons que nos deja no son las seis variants de Creative Commons que hay sino solo es la la Creative Commons la de reconocimiento de de l'autor y divulgación gratuíta y distribución gratuíta eso es lo que te dice la licencia de YouTube en términos general lo que deja es que tú le dones los tus versos de YouTube para el canal de YouTube a perpetuidad y para todo el mundo o sea todo el material que tú pujas automáticamente es de YouTube y dejas que además que otra persona de YouTube pueda agarrar el tu material manipularlo para hacer otra obra eso no significa que si una televisión quiere ese material no te hay que pagar eso es para YouTube dentro de la plataforma de YouTube son los derechos que dejamos a YouTube cuando hacemos la licencia estándar que es claro mayoritariamente el contenido en YouTube está en esta licencia bueno continuemos en algún momento puedes compartir esto que dijiste 6 niveles no 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 nos deja YouTube solo nos deja la Creative Com de reconocimiento a Soles correcto no 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 si nosotros pujara en otra plataforma diferente a YouTube sí que nosotros podríamos o un documento que tú has escrit tú puedes signar como quieres ese reconocimiento y como digamos que las 6 licencias de Creative Commons el último nivel de Creative Commons es el digamos el estándar el que las 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 asociaciones de tres autor siempre ha gestionado es que es no se puede compartir no se puede o sea pero a todo a la autora no hay que demandar ni permiso y una vez que tienes el permiso pues en función de lo que te dice tú puedes hacer o puedes hacer obra derivada o no y pues publicarlo o no puedes publicarlo en este caso YouTube solo está una licencia concreta de Creative Commons que es la de reconocimiento sobre todo en un tema muy importante que solo ser problemático es el tema de la con nosotros en el tema del vídeo hacen dos cosas es imagen y eso es en el so que fiquen es muy importante que el so que fiquen sobre todo si es una música utilicemos una que tenga los derechos porque si no sería el robot que analiza lo que debaixo debaixo el canal o sea que en principio ahora están haciendo otra cosa y es muchas veces si la música que fijas pero eso es últimamente si la música que fijas es muy popular es de un un grupo de pop digamos actual muchas veces te dan la opción detectan que has utilizado una música que es copyright y te diuen que si quieres cambiar o si quieres utilizar esa música entonces te fijaran publicidad pero la publicidad que te fijan es para ellos suposadamente para pagar los derechos de la música que estás utilizando y no tienes control sobre la publicidad que te fijaran disculpa en la modalidad estándar tú puedes colocar un vídeo por ejemplo musical o no sé de una conferencia y lo puedes también compartir en otra plataforma a ver estamos hablando de una conferencia en la que tú estás grabando suposadamente si tú estás grabando una conferencia has hablado en el conferenciante y entonces tienes los derechos para grabarlo ahí no bueno yo no lo digo eso sino yo agafo un vídeo y lo pongo en el canal de YouTube pero ese mismo vídeo lo pongo en otra plataforma como estaba digan que es propiedad sí la propiedad es de YouTube pero no tú la puedes fijar en otra plataforma no es exclusiva no no es que es lo que viven es del contenido que creemos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que hemos elegido YouTube porque es la más antigua y la que más pueden huir por huir, pero Vimeo también es un otro sistema, diferente, porque no tiene tantas sartes, pero tiene mejor calidad en otras cosas, pero por eso habíamos preferido hablar de YouTube a solos, pero no te lleva la propiedad. Si es tuyo, no es problema. Otra cosa es que si no es tuyo, sí que tenías sistemas de detección de la utilización que haces. Hay una cosa, si debas de licencia, hay una pestañita que permite la inserción, ¿vale? En permite la inserción, tú cuando vas a un video de YouTube, tú puedes copiar el enlace de inserción y posarlo o embeberlo en la tecla propia web o en cualquier otra web. Si tú permets la inserción, cualsevol pot agafar ese video, posarlo en YouTube, posarlo en... Bueno, en YouTube no, pero en Facebook, en su propia página web, etc. Con lo cual, si voleu mucha difusión, está bien, pero si voleu preservar porque es más artístico, o té de autor o cualquier cosa, pues no pincheu la pestañita. Bueno, es que en YouTube, a ver, lo de permitir la inserción que dice Álvaro es lo que está diciendo ahí, que te permite a tú, no solo es el enlace, que te digo así a la dreta, que sería el YouTube barra, toda esta galimatía de lletres y números, te permite, digamos, incrostarlo en el tu blog, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, en YouTube tiene menos sentido, aunque, bueno, está la opción de colocarlo o no colocarlo, que, por ejemplo, una plataforma como Vimeo, porque en Vimeo, realmente, sí que es el usuario, diguem, está pagando por un servicio. Entonces, diguem, es un servicio de publicación del tu video, donde no perds ningún derecho. Los derechos de autoridad son todos tus, y Vimeo, lo único que hace es la publicación de ese video en una plataforma. Pero, claro, a cambio de monetizar, porque tú lo estás pagando por el servicio. Y, a ver, continuemos... Perdona, una pregunta. Cuando fichas en Creative Commons, ¿qué son las cosas que no te deja hacer, que sí que te permite la licencia estándar? Tú dius, anemos a la estándar, porque, como es un producto de Google, es mejor, porque todo es la misma casa. ¿Vos decir, si vas en Creative Commons, tienes menos posibilidades de llegar? Tens que tener una cosa y es que, a ver, primero, que el tu video tiene que tener las condiciones para hacer Creative Commons de reconocimiento. Es decir, que si nosotros estamos utilizando en el video que estamos impulsando a YouTube un, por ejemplo, un fragment de un otro video de YouTube, posiblemente, ya está, ya te digo, que mayoritariamente está en la licencia estándar, ese video ya no cumplirá el criterio de Creative Commons. Tiene que ser que tú tengas absolutamente todos los derechos tanto de audio como de video para entonces decidir. Entonces, a ver, en principio se pueden utilizar las dos, pero en muchos foros comentan que eso mágico es cómo funciona el buscador de Google, el motor de Google parece que prima más las licencias estándar de YouTube. pero en principio se pueden utilizar las dos. Después os diré a dónde están y a una a la YouTube ha ficado un puesto donde tienen músicas que se pueden utilizar en libros de derechos para poder utilizar en es una librería que no está res mal en Iana 3 además de la que te hace YouTube que te música llibre de licencia para poder utilizar. Passem si voleu pasen el segundo elemento así se puede hacer cuando planifiquemos pujar los videos entonces tendré dos cosas que son por un costo tendré una pantalla una pantalla de finalización de los videos una especie de copy de copy de la asociación que no tenemos que repetir porque el tendríamos pujado así al nuestro canal y entonces el afetxaríamos siempre y ya se sumaría cuando acaba cada video que pujamos se sumaría ese pequeño video que hemos puesto si no recuerdo mal tiene un máximo de 30 segundos este video de finalización del video pero sería como un cartel también Josep que podría ser como un cartel que dura 10 o 15 segundos efectivamente sí sí o una chiquita animación o un speech o un es un video un video chiquita de finalización de todos los videos o de unas o por ejemplo tendré diferentes para cada lista de reproducción por ejemplo y perdón habías votado una cosa antes sí espera me voy enrere a ver más opciones etiquetas licencia publica el video al feed de suscripción y envía una notificación a suscriptores eso es ya que premer que sí no yo en principio a ver eso tiene que ver es que claro después vamos a ver el tema de cómo ponemos qué categoría le ponemos al video si el ponemos en privado ocult o público o si el programa lo había dejado para hablar después de la suscripción si es que tiene sentido de lo que ponen después pero eso no lo había comentado vale vale este no es que hacer tarjetes bueno te que more justamente a eso Matej que estaba comentando y es que una de las opciones que te YouTube a la hora de puchar videos es la opción de pucharlo pero no hacerlo público en ese momento sino programar la presentación del video entonces escuchemos un video hoy pero el de siempre el dilluns que ve y entonces en ese plantejamiento del dilluns que ve hacemos promoción como si fuera la estrena de una gran peli y en esa promoción bueno pues tenemos así también que podemos afetir tarjetes de promoción a un otro video que podríamos puchar también hemos abogado el tema de la visibilidad vale en el tema de la visibilidad tenemos bueno privat ocult o público y programa programado pero en principio yo pienso que bueno siempre es interesante pucharlo en privat o en ocult porque bueno siempre después podemos ver el video y si hubo alguna errada o alguna cosa no hemos hecho público y cerrada entonces yo siempre que no sigo una cosa de muy inmediateza creo que siempre es mejor por seguridad de cara a la organización puchar el video en una de estas primeras opciones porque después ya dentro de la plataforma pues lo haré en público en el momento que vulguemos una otra una otra forma es el tema de la programación que es programar el video y entonces ya dejarlo programado para un día y una hora entonces lo que fa YouTube lo que fa es como una especie de mini página web donde en vez de hacer esta carátula que tenemos así lo que tendremos es una carátula que dirá que próximamente habrá un video y además eso está vinculado a un chat para interactuar en los suscriptores y donarle dinamismo al tema del video que vas a publicar y en principio lo más interesante pues estaría así y ahora puxemos ya el tendríamos así y ya estarían continuos pero vais a hacer un poco de chico es que si no vale este es el nuestro este es el nuestro canal digan que bueno en principio este sería me tapa el propio zoom no sé si veus a ver se me está tapando un momentito vale a ver si el no sé si veus si veeu el tema que estoy intentando traure que es picar en el youtube estudio la parte derecha en las dalt del todo que es la icona de usuario en el que en el que estem ahí es una serie de cosas es un submenú que después del nom pica el canal youtube cambiar de conte y tancar la sesión ¿lo veu? ¿se veu? sí vale pues eso te que aborre por ejemplo en el tema de los contes que ahora pasaremos a aborre que es el tema de poder tindre un canal pero que estiga gestionado por distintos usuarios entonces para hacer eso aniríamos bueno en la parte izquierda tenemos toda una serie de elementos que ahora después miraremos pero el último que es con una roda dentada es la configuración le donen nos eixen es una finestra merchant y tenemos general el canal eso son cosas de configuración básica el nombre de la asociación el país anemos directamente a permisos y en este yo así permisos estamos en el canal de la asociación 2001 y podemos afetir si queremos que alguien pudiera gestionar nuestro canal a banda de nosotros misma que en estos momentos sería la asociación 2001 arroba gmail pero no tendrá que donarle nuestro usuario nuestro password a una tercera persona podrían convidarla para la gestión entonces fijando así un conto de correo electrónico y nos hicieron diferentes opciones desde gestor que es absolutamente el control tanto como el propietario del que ha creado el compte de YouTube después pasaríamos a un editor que como podéis ver en llegir así pues de algunas cosas o suprimir a otras personas suprimir vídeos te digan lo que no pod cero casi todo menos suprimir el canal es así como el gestor pero ahora suprimir el canal yo entre gestor y editor editor ah no es verdad es que el editor no puede suprimir personas y el gestor sí el gestor puede afetir y suprimir personas y el editor no puede pero sí que en lo que es la dinámica de edición del canal sí que podría hacer otro y después ya bueno pues editor en limitaciones espectador y espectador en limitaciones son les diferentes opciones que tenemos para este convidado de ¿a qué creéis cuando ingresos? pues torna red ingresos ¿son visibles ahí? ¿qué? ¿son visibles ahí? ahora son visibles ahí sí claro el tema está en que como tú estás así ahora esto es como en el ordenador que tú puedes tindre un usuario ¿no? Tens la teua clau para entrar en tu conte del ordenador xdpc mac y el mateix ordenador pot tindre més de un usuario entonces así así que está en el usuario de asociación 2001 están dejando que entre una otra persona al nuestro canal entonces claro ahí se borrien no es el caso este canal monetización pero se borría lo que estén inmigresan entonces te puede interesar que la persona que entre no tenga la información de la monetización que te está donando YouTube que solo sea un editor que pueda puchar contenido pero que no vea la parte de dinero en principio para ser youtuber en estos momentos está digamos que hay una barrera importante porque tienes que tener 4.000 si no recordas mal son 4.000 horas de vídeo puchadas en los últimos 12 meses y 1.000 suscriptores hay que trabajarlo un poquete para ser YouTube no pero no son puchadas son visionadas bueno si voleu ahora eso eso se han repuesto ahora si voleu continúen 4.000 horas de vídeo eso está espera un moment si son muchas horas son muchas horas son muchas horas sí yo tenía gracias gracias y tal la es porque te posten publicitar que tú puedes controlar o no puedes controlar si tú tienes publicidad postmilla o no lo está abajo pero es un contrato en que te posen los vídeos a music abans del vídeo y pasen un fin es que nunca las apps están están en la quantitat porque es que es que está muy gran y no lo veo vale mira el teniu así no sé si el vegeu ahora la monetización como funciona para este canal pues a mí me está diciendo YouTube en estos momentos que para ser partner de YouTube yo necesito para el teu canal una durada este canal el vaig crear fa dos días y como aquel que diu y está que hacer este taller y entonces se acumula el teu canal 40 horas de visualización pública durante los 12 meses y tener mil suscriptores eso es lo que en principio para ser partner de YouTube y tener esa monitorización importante es lo que ni habría que cumplir lo primero que pues tendré un vídeo y tendré 4.000 visualizaciones sí 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 que no son 4.000 horas de vídeo no 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 lo habías entendido mal no son 4.000 son 4.000 horas de visualización pública sí en un vídeo que tengas que siga muy viral pues aplegar perfectamente y yo supongo que si eso te pasa hablando en YouTube seguro que en los 12 meses se podría aplegar un acuerdo seguramente bueno no es el objetivo de una asociación porque te clave en la publicidad que es muy muy cuestionable a veces claro es que el partner de YouTube sí tiene la posibilidad de sí que decidir qué tipo de publicidad si tú puedes decir que por ejemplo de determinado contenido de choc por ejemplo no quieres tener y entonces no no se puede la temática de la publicidad si eres partner se puede decidir no así cuando te es el típico que no sigues partner pero has pujado un vídeo que has utilizado una música que no tienes el autor y entonces te dicen cambia la música o si te dan la opción de dejar el vídeo como está en la música pero te clavaran publicidad ahí esa publicidad sí que es aleatoria te pot decir de todo repasen lo que es la configuración general así vendría en este tabuler general el tema de la monetización si la tingueren y vendría así en este tabuler y si sería cuán estaría guayant o cómo sería el nuestro conte con lo cual si hemos donado permisos a un editor pues esta parte no el ahora hay un par que no veu dependen del grau de compartir que me he dado el usuario contingut estos videos que tengamos también tenemos el tema del directe y así también podemos volver a un video que hemos pujado a configurar como nosotros volguemos todo lo que hemos visto antes de configuración se puede cambiar absolutamente todo desde así por ejemplo el tema de la privacidad pues bueno si ahora ya han verificado que está bien tenemos el cartell correcto y el queremos publicar en este momento pues entonces lo haríamos public y entonces lo publicaríamos directamente y ya estaría en la también se nos había olvidado una cosa que era el tema que las listas también tenéis la misma opción de pública privada y oculta pública está claro que es todo el mundo que está en YouTube la pobre la diferencia privada es que en principio eso es para nosotros lo que pasa es que también te da una opción YouTube en la cual te da un enllaç en principio si tú te da ese enllaç a alguien también podes vore te que estar lo que te tendré usuario en YouTube pero en principio en la enllaç se podría vore la 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 oculta es la que directamente sí que nos dona está oculta para el navegador no sé en el encercador no oís si el busques el vídeo pero tú tens un enllaç en ese enllaç lo puedes enviar a un colectivo de gente y toda esa gente vería y si algún pasa ese enllaç a un tercer también el vería o sea que es ocult relativo porque no hay un enllaç y se puede encontrar digamos que el único caso en el que quedaría más es la forma privada en el cual el vídeo queda a sol para el que está gestionando el canal bueno bueno analíticas bueno pues son muy interesantes cuando te dediques al tema de xarxes sociales y tal pero bueno pues como se están como se están viendo los teos vídeos y quién se están mirando más o menos y también bueno cuando de tiempo se enganchas a la gente que es una cosa muy importante en principio hay una regla de no escrita que dicen que la tensión en YouTube más allá del minuto cae abismalmente entonces en general los vídeos de YouTube son muy cortos y se hacen de un minuto o menos si dona bueno ni hay una herramienta que ni me recorda que es la del Google Analytics de Facebook que es pareguda a esta que bueno la otra es digamos un analizador del teu public en el caso de Facebook este es el caso de YouTube así tenemos para todo el tema de la relación con nuestros suscriptores y poder hacer una comunicación directa con ellos es interesante porque bueno en configuración perfecta digamos que las publicaciones no se publiquen automáticamente sino que quedan pendientes de revisión y bueno una vez revisadas pues se publiquen claro es convenient la verdad porque los trolls y bueno se evitas un poquete que la gente te puga te puga hacer una barra basada ¿no? de algún per internet subtítulos de canal pues en el caso de tiendas subtítulos yo bueno en principio yo la meua experiencia personal es que pienso que es más más fácil de hacer en cualsezor editor siga no 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 este tema que tocaremos en el taller el tema de cómo editar y entonces en las ferramentas de edición de vídeo que tenemos desde digamos desde muy elevadas como puede ser el premier o el da vinci a las lliures como puede ser que nosotros recomendamos que es videopad que es Figuare y está para todas las plataformas Mac y PC y Android y iOS y es mejor es más fácil fijar el subtítol en el propio editor y ya pucharlo controles más a dónde va el subtítol y todas estas cosas que hacer un un texto en un código específico y sumarlo así al subtítol del canal eso es per experiencia nuestra Pa una otra pregunta cuando así el punto van de comentaris comentaris cuando hablabas de la revisión a qué referís qué has de hacer para revisar qué quiere revisar para que ninguno te hace una barra basada a comentaris comentaris baixa baixa comentaris vale 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 creía que te revisas o revises porque ninguno te fa una barra basada a qué referís qué puedes revisar tú si tú vas a youtube y veus un vídeo de vais hay comentarios tú puedes dejar un comentario y me agrada entonces entonces abans de que se publiquen y los veig a tothom val pues tú las revises y los que voles los son públicos y los que no 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 lo diría tanto para censurar la gente sino porque tengo la posibilidad que algún malintencionadamente te haga un comentario y en el comentario dejará una dirección una página de xoc o una página de porno a ti no te interesa por la de institución de organización de asociación entonces es siempre en principio yo pienso que es mejor tener la opción de pre revisión Sí, sí, que es comentario del canal. Sí, sí, es el comentario del canal, exacto. El comentario al vídeo, cada vídeo te, digamos, como un chat por cada vídeo que tú publiques. Vale, vale, está claro. Gracias. No obstante, puedes moderar abans, o sea, previamente para publicar, o también puedes suprimir un comentario que siga odioso, violent, porque además, bueno, sabeu que las arches cada vez están, el personal se torna más histéric y, por tanto, pues, bueno, puede estar ahí utilizando la campaña o posarte código malicioso, te pueden poner una página de juego porno o enviarte a un sitio que te destroza el ordenador con virus, ¿no? Claro, además, para tenerlo ahí el tema de una vigilancia, digamos, favorable para la publicación. Disculpa, tornando al comentario que has hecho, ¿Has hablado de programas de edición, de vídeo? Sí, 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 eso lo hablaré más en detalle en otro taller, pero sí. Pero bueno, sí, básicamente, digamos, a ver, programas de edición hay muchísimos en el mercado. Porque son llores y gratuís. Entonces, sí, claro, per això, diguem, los más profesionales, los que nosotros estamos gastando así en Book Emotion, evidentemente no son gratuíts, porque son de la casa Adobe y de la casa Da Vinci, que es el premier y el editor Da Vinci. Pero, en principio, buscando programas que estiguen de una manera gratuíta, pues yo considero que lo que está muy bien es el VideoPad. Es un programa que está... Si, oi, si, no, eh? Video, tal cual. No sé si se pronuncia... Yo pronuncio bien, pero... Entonces, se escriu tal cual. VideoPad. Tot seguit. Veniu... Esa... Esa... Escolta, veniu els materials baixats, els materials dels dos PDFs, que ha puxat Ignasi. Sí, sí. Vale. En la parte de crear un vídeo, que serà el próximo webinar, tant de planificación de la grabación como de edición, ahí teniu en el PDF els editors de pagament gratuïts i semigratuïts. Vale. Pero eso es otra película, porque si creem un canal de YouTube es para penchar vídeos y els vídeos no los crea YouTube. Tens que tindre una cámara, un micrófono, editarlo y després tal. També se pot fer una grabación directa desde YouTube. Eh? Fer directes. Eh? Así que eso lo... Lo tratarem en el... en el webinar, ¿vale? La creación de un vídeo y ahí tú, Francesc, también, porque sabes que una parte muy importante es el guión, ¿no? No ponerse a grabar cualquier cosa, sino saber qué quieres decir aquí, ¿sabes? Exactamente. Mucha experiencia. Eh? Bueno, alguna. Y también, no sé, los otros, ¿vale? Pero eso será a part del siguiente webinar, ¿no? Claro. La idea que portem era hoy fer una introducción y tindre preparat el canal. Eh? No vos preocupe. Eh? Incluso, la idea sería, yo les demanaba, aís como a professionals, que igual les costa ver una cosa que está un poco cutre, pero igual, eh? Utilizar el WhatsApp para grabar vos o el vídeo, el móvil, y pucharlo. Luego ya cuidaremos la edición. Luego, la otra sesión, que tenemos que hacer el guión y hacer una cosa más acurada. Pero a veces tenemos material de la asociación que el tenemos guardado o el tenemos por ahí de una festa, de una campaña, de lo que sea, pues, bueno, pues eso proveo a pucharlo ya porque así no anem a entender el material. Y otra cosa es ya lo que anem a plantejarse con una planificación porque, claro, no se trata de posarte a grabar y ya está. Incluso, cuando tenemos que hacer un vídeo de estos que hasta para felicitar a alguien, que es una cosa muy típica que ya todo el mundo hace, pues necesitas pensar qué vas a decir y necesitas, a lo mejor, hacer alguna prueba, etc. Pero la idea es trencar la mano y pucharlo. Y, por tanto, lo que nos está enseñando José hoy, sobre todo, es que tengamos el canal creado, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, disculpa, el que pasa es que yo me he hecho pero no sé si me he hecho el personal, el de marca o no sé lo que me he hecho exactamente. Pero bueno, eso ane a poder visualizarlos, ¿no? Me imagino. Ahora lo que pueden hacer cuando estiga creado ya y publicado, ¿no? No, ane a donaros un correo y ahí podeu enviar los canales que tenéis, ¿vale? Nosotros os miremos y podemos hacer en el próximo como optimizarlo, etc. ¿Vale? Y si ponéis un vídeo, ¿vale? Estaría bien que os grabáreos, vos parláis, ¿vale? para ver qué condiciones de grabación, qué ferramentas tenéis para hacer los vídeos, ¿vale? Pero eso cuando acabe Josep, ¿vale? Parlen un poco de todo eso y cómo lo hacemos, ¿vale? Vale. Mira, pues si voleu, este es un correo que se podría utilizar, ¿vale? Que es el que yo creé todo el taller, ¿vale? Que en el que está encendida esta demostración que es asociació2001 arroba gmail.com ¿vale? Mireu. Disculpas, la letra se ha tornat a... Sí, se ha tornat a hacer ahí, 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 entonces sería el... El posem en el chat, espera, ho escribo yo en el chat. Sí, millón. Sí, vale. Vale. Vale, estem aquí, en el dret d'autor, és que tinc que fer un poc de més xicotets, si no, para la monitorització, l'havíem vist, vale, personalització. Perdoneu un segon, sabeu que el chat el podem salvar, eh? O sigui, el chat, cada persona se'l salva, ahir a baix que diu save, no? Save chat, i salvem el chat, i per tant, tota la informació que puguem dipositar allò al chat, també la recuperem després, eh? Ah, perfecte. En els tres puntes, al costat de file o... File, o sigui, al costat de file hi ha tres puntets, i ahí de seguida obrim i està el menú de save chat, eh? Per tant... No, on? No el trobem? Sí, on escrivim el chat, on escrivim el chat, el chat, sí, sí, per a tots, everyone, al costat tenim una una pestanyeta de file, i al costat tres puntets. Sí. A un dels tres puntets hi tenim save chat, i per tant, això, salvem el chat, per a final, tota la informació compartida al final, eh? Molt bé. Se salva automàticament. Molt bé. Perfecte. Sí, sí. És bona la puntuació, eh? Bé. Teníem, en personalització, personalització del canal, doncs, evidentment, tot el tema de com podem, bé, fer una personalització més avient per a la nostra associació. o... i és, bueno, pues, trailer, fer, és molt interessant, tindré un xifote trailer, no?, de vídeo, que és, pues, bueno, jo, per a les més més en els próximers tallers, i... i també és interessant el tema de, bueno, el vídeo destacat, perquè sempre, pues, bueno, intentar ficar el últim, no?, en el destacat, per a ello de que el canal estigui viu, no?, si se note que estén puchan coses. És un poc de, bueno, és més de marketing que una altra cosa, això. Evidentment, així podem canviar el tema de la foto de perfil, molt interessant, posar la icona de l'associació. Millorem la presència en cas, si a mi, sí que en un banner, la part de dalt, com si puc veure així en diferents dispositius, per cert, que això és una cosa molt interessant, n'hi ha que pensar que no sol ser la gent que no es veu en un escritori d'ordenador, que també no es veu en una tablet, en un mòbil, i, sobretot, últimament, molt en un mòbil, d'acord? I això és important perquè n'hi ha que... els navegadors, per exemple, en el que jo estic, el Firefox sí que té una eina de treball en la qual te fa una visualització del que vas a pujar en funció de diferents dispositius. I això es també també tindrélo en contingut. També si vols, fizar-li els vídeos, en vegada tindre-o que fiar una marca de agua, normalmente és el icono, el logotip de la institució, que se podrà ficar con cada vídeo ficar-lo, ficar-lo ja per se, penches el logotipo y ya pues entonces automáticamente YouTube en este caso YouTube Studios te lo ha fijado así es bueno pues información para que el público en general tenga el conte sí este tema está interesante que ahora parece que también demanden un temps tindre el canal para poder hacer el cambio pero la URL del canal es muy interesante porque en principio es un galimatí de lletres y de números y así lo que podrían hacer cuando nos deis cumplir el requisito que ahora marque YouTube es fijar un nom que nosotros siempre ni habrá que que nos diga el nom pero un nom que sea más fácil de recordar para la la nuestra URL del canal ¿el nombre de la asociación? es esa parte la que dice la otra parte es fixa YouTube.com y el canal eso es fixa esa sola es esa parte la que te dice y hay que decir que hay que tener unos requisitos previs de un mínimo de tiempo que ahora han variado y no recuerdo exactamente pero no sé si son 30 días el canal obert un poquete de demanda no es muy no es muy exigente pero que demana un 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 de verificación de que de que bueno pues tens una activitat en el canal y que no l'has creado ahir para hacer entonces bueno una vez eso te te deja cambiar el nombre así el correo electrónico cuidado en el correo electrónico yo ficaría un correo electrónico yo tendría un correo electrónico el tema de xarxes el tema de xarxes es interesante en comunicarnos pero también no puede ser el mismo que utilicemos lógicamente supongo que el mismo que utilicemos para el tema administrativo o el tema más burocrático hay que dejar por lo menos dos contes como mínimo un conto que el que siga public teniendo en este conte que figura así será public y por lo tanto los robots que agarren contes y envíen correo brosa lo harán utilizar entonces bueno está bien porque sí que es un correo y es interesante tener contacto con el nuestro público pero tenía que ficarlo un correo yo creo que adiente la iso perdón es que como el tin tan chico vale personalización estoy casi vale ah vale sí 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 perdón había dejado raro álvaro que ya es a la web a la web nuestra claro eso es interesantísimo claro es si es si es si ten una página web o de cosa entendrás a la página web de la organización y se mostrará en el canal también pero en el canal por lo menos por lo menos sí al menos sí sí vale así así sí hay que es muy importante siempre publicar o sea guardar para para confirmar ahí lo que no veig que me imagine que es lo que estás contando que al ser un canal el 9 que no porta temps la la ur del canal esa es la ur rara y extraña pero te permit personalizarla pero creo que tienes que tener un temps para que aparegas correcto sí 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 creo que también así no me está deixando lo de la url lo de la url también me pasa lo mismo que tenía que tener un temps y como el canal vas crear la semana pasada pues tampoco me de isa es que isa es muy interesante cuando portamos un tiempo para acortarla por ejemplo nosotros tenemos así como canal te pones la adreza de youtube y demás pero después te dice barra así como canal o lo que siga que para posarla por ejemplo cuando fas difusión igual que poses la de twitter o la de facebook también posarla de youtube cuando te deja personalizarlo y ponerle el teo vale vaig a tornar al youtube estudio un momentet vale vais a al estudio youtube estudio vale porque este ya si ahora lo que estoy que es en el youtube en el youtube de lo que yo tengo publicado y yo lo que a la esquerra lo que estoy mirando vale no bien bien al tindrelo me condiciona el tamaño bueno vale gran a ver totes estas cosas que yo tengo en el youtube normal el youtube es de visualización no es de visión realmente son todas las cosas que yo vaig configurando de suscripciones y a toda la gente que yo hago las suscripciones o seguimientos de material que están en youtube o sea estamos hablando de receptor y de emisor efectivamente de receptor y si veu hay una icona a la parte derecha a dalt estamos a la tapa vale no sé si la veus la veieu que es al clicarla es una ventana emergent en la cual tenemos el canal compras y abonamientos youtube estudio cambia de compte y tanca la sesión vale esta es una de las maneras de ir al youtube estudio vale que es la herramienta de pujar vídeo es la herramienta en la que está bien vale per diferenciar eso es que es nuevo no 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 molt de temps que han cambiado es como el logotipo que también lo han cambiado y entonces abans no hacen diferencia youtube pero ahora lo han nominado de una manera diferente a lo que es el estudio lo que es la parte de emisión de pujar los vídeos y configurarlos y la parte de recepción de difusión de toda manera josep también allá al crea allá dalt en la página que estás allá al crea perdón también te dejar accedir a pujar el vídeo lo que pasa es que la diferencia entre el canal y decirle youtube estudio es que puedes ir a la aplicación de pujar sin pujar un vídeo que si de otra manera le dones a la camareta que es crear directamente lo que te abre es la finestra de pujar un vídeo es una diferencia un poc xorra si vols tanques la finestra y ya estás en el youtube pero bueno era para hacer la apreciación de que hay dos maneras de actualizaciones permanentes que tenemos las plataformas y de así un mes lo cambiaran una otra vez igual que Zoom a Zoom pasa esto semanalmente y por tanto has de reorganizar en algún momento el estudio es una modalidad ya siga del contepersonal o si es una herramienta y dona igual en el estudio de empresa o en un conte personal o en un conte delegado o en un conte principal que no es una palabra que utilicen desde youtube pero una cosa es el conte de marca es conte de empresa y conte personal tú crees un conte de correo y entonces ya te de entrar a youtube una vez en el youtube entremos en el youtube estudio que es la ferramenta de publicar y entonces tú publiques como este mara y ahora este vídeo que he publicado pero en el nombre o sea asociación 2001 eso que el propietario del canal y una otra cosa es que yo como he habilitado diferentes usuarios no sé si igual se queda muy chico pero es que no sé si podré hacerlo más grande así hay una serie de al clicar en el icono dentro del youtube estudio está el canal youtube que es tornar a la aplicación pero a la aplicación de receptor no de la herramienta del estudio y cambiar conte al aplicar en cambiar conte yo así tengo creado diferentes contes contes que son que yo les he dado permiso para que publiquen en el meu nombre o sea que si yo perdón no eso son contes en los cuales yo puedo publicar ahora ponemos donde la gente que puede publicar en el meu conte está en otro puesto estos son contes en los cuales yo puedo publicar también contes en los cuales a mi como en el meu conte de asociación 2001 me deixen publicar yo me podría ir así practicar el taller youtube y entonces ahora cambia todo es una ya se porque tengo el vídeo publicado así pero bueno de contingut bueno sí en dos vídeos vale por lo menos se ve la diferencia y ahora estoy en la misma aplicación que es el youtube estudio pero estoy en otro canal de youtube que estoy publicando en el conte de una otra persona que me ha dejado en este caso es el canal del taller youtube de prácticas taller youtube que me ha dado permiso para publicar todo lo que hemos visto abans de todas las opciones las tendría exactamente igual podría aplicar público el vídeo hacerlo privado etcétera pregunta josep si tú ahora como asociación 2001 entras en el canal este de contenido del canal que creo que proves y tal cuando publiques no aparece el teu perfil de asociación 2001 aparece el del canal no? A ver si lo que me estás preguntando es que si yo agarro un vídeo y el puche así a este canal el pucharé y se publicará como el canal que es y no aparece la persona que el publica no no es que eso es muy interesante para una asociación que tenga dos o tres o cuatro o las personas que siguen de confianza y que hayan hecho pruebas que pueden ser los que editen pero siempre editen no personalmente sino en el nombre de la asociación claro del canal eso lo hemos visto antes que tú puedes no puedes invitar pero por ejemplo ella había invitada asociación 2002 que no existirá lo mejor que esa asociación 2002 podría si existís podría publicar en el nuestro canal asociación 2001 pero siempre aparecerá como asociación 2001 vale perfecte perfecte bueno bueno acabamos con el estudio mira ahora me he pero un poco más diferente porque si no parecía que era todo muy parecido el noms y liabas un poco yo ahora por ejemplo estoy en el estudio tengo asociación 2001 como usuario pero digamos que hay un canal de youtube que me ha dejado tascas de editor y ese canal de youtube que me deja se llama taller de cuina y yo ahora como editor que soy de ese canal del taller de cuina puedo picar el vídeo podría como soy editor editor digamos de ple de porque no hay un editor reducido en derecho podría llevar algún vídeo cambiar la visibilidad hacerlo ocult o público y hacer la gestión del contingut podría haber algunas cosas como el tema del contingut de monetización de diners y algunas cosas que en principio podría hacer otras eso voy a tornar esto está así está en la parte superior derecha para cambiar el estoy habilitado en diferentes contes el principal el que está dalt la asociación 2001 es el en el que yo he entrado registrando en google para poder acceder a youtube lo que pasa es que sin seguir y cambiar de correo si me han dado permisos pude hacer gestión de atres content acabar el estreno acabar el ah no había una cosa muy importante que se me había pasado que era el tema este tema que era el tema de la biblioteca de audio yo creo que es muy interesante que para cual se volví que volví hacer siempre en algún moment estará el tema de la música y ahí tenemos el tema de la música y efectos de eso pero bueno efectos de eso ya es más pro pero lo que sí que está en es la música y a Panda n'hi ha en internet unas tres librerías que también te donen música gratuita que simplemente tienes que hacerle un reconocimiento a l'autor picarlo al final en títulos de crédit y ya está pero bueno esta está así está muy es que claro al hacerlo tan grande no se ve pero bueno sí ahora sí tiene clasificación de género tiene una etiqueta también para estar de ánimo entonces bueno un mínimo de cerca podemos hacer y entonces bueno la verdad es que no es una súper música la que tenemos o la verdad es que está está muy bien para hacer los vídeos y animar y hacer más cualidad a un vídeo que podemos editar para atrás pero en fin si anego a data en la José el tema de que hay que bajarla y editarla o sea que la utilización de la librería vale tú tienes que baixarla ¿puedes usar el rato para baixar la música? ahí tú tienes que baixarla y en un editor editarla en el vídeo ah bueno sí sí claro sí sí agar entre y siempre esta por ejemplo esta misma entonces claro la baixen y entonces claro lo que aparece la veáis no está compartido pero bueno le donen y entonces se descarrega en el navegador un arxiu y ese arxiu es un MP3 en este cast la librería está todo en MP3 y entonces claro la podemos hacer ya en el editor y juntarla a las nuestras imágenes para aplicarla por sonorización de nuestras imágenes y y que esta música es solo para YouTube ¿eh? No podéis pensar esta y posarla en un cinema o en cualquier otro sitio tengo que estar exclusivamente en YouTube exclusivamente es muy importante porque mucha gente ¿y las que hay en las páginas que hay en la sartre es libre para ponerlo en Sí ya librerías y librerías de derechos no son muy buenas ya os daré información pero pero hay unas cuantas y hay algunas muy buenas que son muy baratas ¿vale? y que por un mínimo line es que puedes bajar todas las que las que con en licencia ¿eh? En licencia y y todo modificar el autor y eso es ya librerías posarlo una vez en esos derechos posarlo ¿vale? estamos hablando de hacer vídeos para el canal de YouTube y esas librerías que están en la biblioteca de eso de YouTube son exclusivamente para YouTube ya que tenemos de curar los derechos en los vídeos ¿verdad? Gracias Una altra pregunta Sí ¿Puedes ver si estás suscrito al teu canal? Sí Claro En Lo que pasa que tú puedes decir a quién eres a quién quieras Un correo Tens que te un correo Yo me acabo de suscribir al canal Sí Si tú estás como María entonces aparecerá María pero si tú estás como Marieta aparecerá como Marieta Más explica aparecerá un nickname o un nombre un álice que tú has creado Un alien Ah Bien Muy bien Bien Ahora que está en el YouTube estudio pero bueno tendrían que andarnos de este más sí pero se anem ¿Vale? Al YouTube ¿Vale? estudio No va a decir que tienes un suscriptor ¿Eh? Que les analítiques Suscriptor actual zero ¿Sí? Això jo m'he suscrit ¿Ya t'has suscrit? Es porque has actualizado el canal si no l'actualices Refresca Si el refresca sí que te aparecerá si no tiene ningún impedimento de reconocimiento claro ¿No? ¿Encara no? ¿Encara no? Encara no porque seguramente y hay un 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 retard y un delay ¿No? Por parte de YouTube Sí Igual están comprobando también que deberes etcétera Joan Bravo nos recuerda nos recuerda que estamos aplegando a las dos horas ¿Eh? No sé qué voler Sí Voler que si no cambia la programación del Zoom se tallará a las dos horas ¿Vale? Creo que en ese caso lo primer será ampliar lo del Zoom porque si no se detallará de sobte No está ya ¿No está ya? Que auténticamente no que encara que tú dices dos horas estrictes él se alarga S'ha reactualizat lo único que pasa es que los espectadores o participantes también se puede Bueno anem allá Así tenim Mireu tenim en la part yo sé que está muy chico pero es que no sé si podré Vale Vale Anem a la part dreta l'ícono del de personalización del nuestro conte a la de crear y entonces tenemos tu canal YouTube canvia de compte y tanca la sesión Vale Anem al YouTube en este caso al tornar al YouTube que es que es de receptores ahí existe toda la información ahora y si información general en el momento que se hace alguna búsqueda YouTube empieza a cambiar y te fa en función de lo que tú estás buscando rápido Pero bueno eso es un otro debate A la dereta Perdón a la izquierda en una rosqueta configuración Vamos a hacer un poco de gran a ver No sé si ahora si veu Sí Ahora sí un poquito Configuración Vale He quitado configuración y me parece esta otra ventana esta 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 es interesante porque así sí que vamos a ver el tema que estábamos mirando por el momento que era el tema de los usuarios Dalt de todo tenemos bueno pues tria y muestra el teu conte que es verá en YouTube En este caso yo estoy utilizando el mismo conte de correo que el que he creado Es lo que hemos hablado antes que tal vez no es lo más pero en este momento yo estoy haciendo el conte que existía públicamente el tu canal de YouTube está hacia abajo entonces estat y funciones del canal afetir y gestionar los teus canales clic en estat y funciones del canal vale pero no tranqui no es así un momento un de nada dos así vale es acechir veus así no sé si vale vale es un poco complicado porque no hay que no sé si torne o configuración pero en el es la configuración del YouTube estándar en el que n'hi ha canado entonces es una finestra emergent y dins está el comte y dice que es del menú que n'existe de altavalls el primer entonces en el teu canal tenim una opción que es afetir o gestionar los teus canals al clicar ahí nos esta finestra que ahora estoy vale en esta finestra es on podem crear un canal o varios canals en este con y eso es importante si nosotros en un solo en una no sé la asociación podía atindre diferentes canals porque vol tratar temáticas muy diferentes y entonces no vol que se mezclen los vídeos de diferentes materias no sé no sé Francesca abans había un tutorial de algo muy informático por ejemplo y una cosa que siga más social de contingut de inmigración de otro y entonces tendré diferentes canales es fácil es crear el canal nos demana un nombre vamos a crear un canal bueno esperar crear me demana un número de teléfono me demana la verificación del conte pues no me ha plegado ahí diu que te tarda que pot tardar pot tardar hasta 15 minuts vale pero ya me plegado son rápidos estos de Google no tener otra faena eh home es que el negoci estredo nosotros somos el producto ahí está ahí está por eso bien pues ya tindría un canal tindría un canal creat que un canal de marca que es dibuque creat per asociación 2001 entonces pues bueno pues como como un canal más puedo hacer todo lo que he comentado a Sara escuchar un vídeo fijar o sea privado público programarlo en fin todo el tema de lo que se puede hacer eso es a banda del que has hecho antes sí sí es un poco embolic yo pienso que mejor eso es digamos crear es como si tú tienes el teu canal de youtube que es muy sencillo pienso que es sencillo tener un canal personal pero imagina que tú tienes el teu canal y tú eres autónoma imagina y y y y y y y y de la tu gestoria un canal a solo para la gestoria entonces pues ese canal crearía una una marca entonces que harías el podries gestionar siempre en el mateix conte digamos que tendrías el teu canal sense ir te pots anar al de recar este de receptor eso es lo que es si me vaig al youtube estudio vale la información vale yo así ahora bueno hice toda la información esta porque es la primera que la doy así tengo todo lo que hemos visto antes de pucha del contingut de analítica pero en este caso del canal que he creado es una marca he inventado una marca y la gestione quien me conté pues estoy en el conte de asociación 2001 que es en el conte que me he dejado al comenzamento y no hauries de comenzar al revés a primer crees el canal y después puches los vídeos pero tú has comenzado de d'altra manera no a ver mira yo es que ahora tengo claro porque yo tengo cambio de compte y me demostración yo he puchado un contenido que es el castellar capítulo y este es un suscriptor que hemos puchado antes cuando hemos comenzado el taller este sería como el vídeo en el meu conte personal ahora me en voy al conte que he creado de esta suposada empresa de Uke y entonces clicaría así y cambiaría y entonces así es la marca esta es la marca es el meu canal de la marca entonces ahora pencharía yo lo que voglia así ahora está en blanco no tengo res son dos canals en el matriz conte de correo tengo dos canals es que es muy interesante porque por ejemplo nosotros con la pandemia hemos creado un canal que se dice si contesta para dubtes de consumidores y está separado totalmente claro no sé si se pueden juntar pero incluso dentro del canal tenemos muchas cosas como si fuera un traster entonces está muy bien porque puedes discriminar que está bien por una banda perds fuerza porque claro tienes distintos canals que no tienen tanta fuerza pero por otra banda especialices o dirigís al personal al que no le interesa una cosa pues no no te por qué mirar todo lo demás imagina que por ejemplo que son un productora audiovisual o una asociación pero una productora es un ejemplo muy bueno y yo tengo un canal yo tengo mi canal de productora pero yo creo dentro de ese canal un otro canal que es Samaruz digital o un canal de cuina o un canal de retransmissions en directe es una mena de tener todo ordenado y diferenciado ¿vale? no sé si me explique escucha un tal quina es la propera sesión sí por eso digo alguna persona se n'ha anat y dice hasta demá pero sí que hemos de concretar la idea que portáis de lo que habíamos hablado pero no sé también los asistentes que que estamos 14 ahora en principio si va mejor porque teóricamente era para el día 4 ¿no? no en principio habíamos comentado de hacer una el 11 y otra el 25 porque daño tiempo también para que la idea es que experimentar y mientras los manuales que se han hecho incluso si hay preguntas al correo este si lo que 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 que sería el 3 de 2 de junio pues tornar a la segunda sesión yo creo que lo que tenemos que hacer es la creación de los canales que las asociaciones creen el propio canal que si tenéis algún vídeo puse y si no tenéis hacer un vídeo de presentación muy sencillo vos parlam mireu las indicaciones del pdf de con crear un vídeo tenéis en compte la iluminación el atrés un poco etc no podéis puchar en ocult y posarnos la dirección del vídeo y nosotros comprobaremos que cómo se puede mejorar ¿no? ¿sabes? Entonces de así al 30 tendrían que estar creados los canales de 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 YouTube ¿vale? Un canal aunque siga personal ¿vale? De prueba y puchar un vídeo ¿vale? Pues en un vídeo puede ser en fin mejor diría que tú te lo grabes en el teléfono y lo escuches ¿vale? Y ya en la siguiente sesión sí que iniciaremos con hacer un vídeo con con poco de cura ¿no? De calidad y mínima pues por ejemplo veo que que no todos tenemos la misma iluminación pero siempre francés pues este se le reflexa en fin y yo tengo aquí una rayú ¿vale? si yo me posas un rayú porque si yo me quito el rayú pues ya no se maté ¿vale? Entonces el veo pero la máxima calidad en las otras herramientas la cámara el móvil el pad ahora cual se vol a que se te graba ¿no? Y hace una presentación breve de un minuto o dos de la asociación Entonces los a tres o miraré y ven los consejos que ven a mejorar esos vídeos Y es decir que pueden comenzar con se graba un vídeo y la edición y el es para volver como a quedar ya en el en el canal y dupes y pueden colaborar o lo que siga ¿vale? ¿Qué te padeas? Es que podríamos cambiar el día 11 Podríamos cambiar el día 11 sí no sé o si ¿Qué día proposarías Joan? En principio me he dado lo mismo el 25 pero es que el día 11 es conoce que están montando un montón de cosas desde de de el día el día 12 por ejemplo el 12 por ejemplo el 12 no bueno si es ¿Voleu más a prop del 25? Sí A més interesa que no perdré tant de temps ¿no? Porque encara que hayan las festas Si no Si no 10 días que está bien Pues mantingueu el 11 porque el 12 y el 13 también me mal mantingueu y si es grava ahí el puxeu pues ya lo visualizaré Si los demás ve el 11 mantingueu el 11 y ya está Vale Comentarios Sí que voldría tener feedback vostre Ve que os escribíu o ve ahora mateixo y digueu un poquete esta dinámica porque es muy complicado lo que decía Josep al principio ¿Vos recordar la adreza de mi? Sí 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 está en el grup pero es asociación 2001 arroba send la send per evitar problemes vale es pero era per evitar estaba copiado al chat ya Pues ahí escuchéu el feedback y también a mí me agradaría saber si teniu vídeos preparados para escuchar si teniu alguna experiencia en una grabación y postproducción de vídeos y qué material teniu para grabar ¿no? Qué material teniu para grabar cámeres móviles equipar las cámeres de foto para matéis totes graben vídeo ¿no? Y después bueno eso lo ven todo pero a nada curan la escenografía ¿no? Es mi yo indre como de José Vignasi y hay un logo más ¿vale? que todos les voléis que teníamos nosotros detrás ¿vale? Y la iluminación ¿y qué es periodo del curso ¿no? Y ¿para qué voleu el canal? Es muy importante porque hemos hablado de organización del canal ¿vale? para que esté organizado eso quiere que sabemos aquí aquí con público ¿no? qué queremos hacer con el canal es muy importante y nada más bueno pues si de todas formas tal como está plantejado vamos a continuar haciendo difusión que las personas que quieran como tienen los tutoriales que no hayan vingut hoy porque también son fechas complicadas que se pueden enganchar el día 11 y la gente que el día 11 no pueda venir pues los materiales pueden seguirse lo que es más agradable estar vechando en la práctica que estar llegando el tutorial es como cuando te donaban las instrucciones del vídeo de casa del UHS que días madre meua que complicado y luego eran cuatro botones que gastabes para el gut la pragmática es lo que enseña bueno pues una pregunta la propera conexión es el día 11 se podrá conectar el navegador el chrome porque yo tengo dificultades pero bueno tengo que entrar al gmail simplemente conectando en el navegador teóricamente pot servir la mateixa adreça que hemos utilizado hoy podría servir perfectamente yo he utilizado una mateixa adreça de una sesión de zoom 35 veces si no pasa res y teóricamente teóricamente la access es que depende del navegador y depende de actualización de zoom según el navegador que tengas por eso a veces demana la id o demana la contrassenya o no la demana interesa normalmente darse de alta en zoom una vez porque a partir de ahí se facilita mucho y hoy por ejemplo a mi hoy zoom actualizó las prestaciones últimas sí ha demandado actualización hoy sí yo a mi me obligado a crear un compte sí bueno el compte inicialmente se detiene vaya sí porque facilita mucho puedes entrar sin compte pero te demana entonces toda la información de no para que te identifiques con lo cual una vez que ya lo has fet pues ya lo primer es te dones de alta en tres te acredites como en el teu counter y después punches el enllaç y ya va mejor a xina de toda manera si no proveu en un otro navegador que al primero dos o tres navegadores siempre disponibles si en un no funciona o es más complicado o yo que sé qué proveu en un ya a tot el món a xina que estem ja passem de les 8 8 i 11 moltes gràcies a tots de totes formes teniu tant el correu este com el correu de acicom per fer aportacions suggeriments o lo que vullgau o sea que com vegeu aprenem entre tots i totes aprenem o sea que és un poquet l'objectiu molt bé i farem una festa final en tots els canals que si teniu el canal creat recordeu enviar-li a ells molt bé perfecte salut vinga moltes gràcies adeu bona nit adeu a ells